Debería instalarme un par de mods para cambiar la música, por lo menos la de aquí dentro Había uno que era la música de, creo que del Harry Potter original, no, en plan de las películas originales Pero por lo visto cuando terminaba la canción no seguía otra vez Entonces como que el que estaba haciendo el mod como que lo estaba intentando arreglar Y bueno, se supone que estamos en directo, así que pues nada, bienvenidos señores Bienvenido Lucho, good night Good night Ahora en un par de segundos le daremos también el saludo al Paco cuando vuelva a la vida, a la resurrección Me pone que llevo menos 38 segundos en directo, ¿cómo es eso posible? No lo sé, a mí me sale 40 y pico segundos Menos 27, menos 26, menos 25, o sea, increíble Bueno, en cualquier caso vamos a poner la pantalla yuki del juego A ver Está todo bien, luego tengo que cambiar de gráfico, ¿no? O sea, no lo tengo que cambiar de gráfico, mejor dicho Vale ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues mira Vamos a ir con el Sebastián Vale, con el cangrejo A ver Que no sé qué nos va a enseñar, pero bueno Dice que en Felcroft está ocurriendo algo siniestro Pues bueno, tendremos que ver para seguir avanzando en la principal Vale, eso sí Si en la siguiente misión o en cualquiera de las siguientes que salgan de la principal No lo veo muy relevante Vamos a ir de una a hacerlo de los globos para prender Glacius Y vamos a ir a hacer de una la clase de Herbología para Wingardium Leviosa Básicamente Lo de Descendo, creo que lo podemos hacer A ver, lanzar de pulso a un enemigo en plena levitación Lo podemos hacer también por ahí Y lo demás, nada, ya veremos A ver, hablar con... Devuelve las lunas desde Big Eyes Hablar con Adelaide Oak Y usar el mapa Vale, el mapa sé dónde está, creo Pero bueno, ya veremos Vamos a ver si no me explota el juego Por cierto, Paquito Ya que estás por ahí En tu... En tu... ¿Sabes? Tú sabes Mírame cómo se escucha el directazo y tal Por cierto, tengo que quitar una cosa Porque creo que los drops ya no están Diría Así que déjenme un segundo Esto, esto Y esto A ver... Yo escucho bajito la música, la verdad Hola, buenas noches Buenas noches Voy, dame un segundito Voy, dame un segundito Salud y yo... Que veo, está por ahí Ahora te contesta Que dice que tiene que ensordecerse aquí Eso Ya, ya Que tiene delay Ahora te subo, tío, el volumen también Porque se te va a ir bajito Déjenme un segundo Mmm... ¿Qué coño estoy escuchando, tío? Yo la iluminación ahí más pixelada que la puta hostia Vale, ya Perfecto Vamos a cuánto dura sin explotar, vale Esto... Hostia Que está a dos kilómetros A lo mejor me sale rentable Incluso Eh... Teletransportarme, ¿no? Un poquito Ya que está a dos putos kilómetros, loco A ver, volumen Teletransportarte, porque si no... Es que el volumen de la música, tío O sea... El volumen de la música Y de cómo hablan los personajes Comparado con tu voz Se escucha muy flojito Es lo único que te digo, tío Vale, vamos a ver si así se escucha mejor Y si no se escucha mejor, pues lo subo en el estrelapse Voy a mirar De todas maneras, ahora no van a hablar Deja que llegue al sitio Me teletransporto Vale... Hostia puta ¿A dónde me vas? Hostia De sonido Suenan como muy bajitos ¿Sabes? No sé por qué No sé si soy yo Que estoy sordo A ver, es probable Pero nada Ahora miro Dame un sec Pero ella Una escuchada Para que vea Vale ¿Quién vivirá por aquí? ¿Quién vivirá por aquí? Tranquilo A ver Creo que ahora lo arreglé, ¿verdad? A ver Uso hechizo Muévete en el menú A ver Mira, mira Ahora estoy lanzando Y eso Mira cómo bajes Se parece al yo ¿Quién vivirá el menú? ¿Se escucha o no se escucha? ¿Qué? ¿Se oye bien o no? Sí, sí, sí Bastante mejor, hombre ¿Bastante mejor o muy alto? No, no Bastante mejor Bastante mejor En mi caso Vale El bot sí soy bajito El bot sí, tío Pero Es que A ver No lo escuché Porque lo tengo silenciado Vale ¿Por qué estos personajes Se parecen al Joker De Jared Leto? Pues Te expliqué el lore ayer ¿Te acuerdas? ¿O no te acuerdas? Lucho Sí, pero es por botar las narices Ah, vale, vale Lo escribí Lo escribí así Para que cuando lo traduzca El bot suene Como debería sonar Porque si lo escribes bien Suena raro Vale A ver Movemos un poquito El volumen de los cascos Oh, musicote Me lo subo, me lo subo Ahora sí Debería ponerme esta canción Para cuando Me hagan un array O me donen O algo Muy temazo Por la cara Vamos con la escobita Porque si no Tenía que lanzar de pulso A un enemigo Que esté en levitación Vete con Sebastián Opa Espérate, espérate Que Ah, ah, ah Los 16 gigas de ramp Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ya Uy, ¿y esto? Qué grande persona Es que Se notó Dos flejes Bueno, y si sigue notando Nah, un poquito Me va a ir Bueno Está tiritando Hermano Vapeo Otra vez Está tiritando De las tis Sí, sí Eh, ¿esto qué es? ¿Qué pone aquí? Ah, es un cofre No sirve Vale Eh, de pulso Vale Vale Ofrecer Una montañita de piedra De pulso Ya Ya veo No me acordaba La verdad Uy Porque escuché El sonido Ah, el sonido de una espada Eran estos Los hongos Mira esto por la cara A ver Tapete de encaje Los lugareños dicen Que alguien dejó aquí Esta blonda Para un elfo doméstico Muy querido Que soñaba con ponérselo Algún día O Sería una pena Que alguien hiciera así Que lo quemara todo ¿Verdad? Qué pena Que no Que no se puede ¿Sabes? Os llevo Todo el día Riéndome De un meme De un elfo De un elfo De un elfo Sí, tío Bailando Por la cara Y paco sus cosas Un elfo bailando De aquí Del Howard, tío Ah, ya sé cuál es Vale, vale Sí, sí Normal Es la bomba, tío Increíble Lo estaba escuchando Y dije yo Oye, sinceramente No tengo ni puta idea De qué estoy haciendo Busca algún muchacho Voy a pegarme Contra los billos Vale Mira Le voy a tirar Leviosa Y luego Le voy a tirar Un de pulso Y ya tengo la misión hecha Bueno Me volví invisible Por toda la cara Mira Una cosilla Escucho el juego Muy alto, tío En plan Si ustedes hablan A la vez Que me estoy pegando De hostias Me cuesta, eh O sea A lo mejor Te pasaste paco Un poco, eh O sea Me pasé yo Pero me dices Que está bien Y cuidado Está bien, eh La verdad Vamos a dejarlo aquí A ver 60, 67 A ver A ver Viste Hice la misión De gratis Rebelio Escobita, por favor Gracias Ahora ya no tengo Que pegarme con nadie Y puedo ir directo Esquiva Esquiva Esto de No poder coger Estas cosas Con el En la montura, tío Me toca la moral Un poco No sé si habrá Un talento Paco Tú ya sabes Mucho de spoilers Y eso Que te permita Disparar de la montura O algo Creo que no, eh No No lo he visto Siempre veo que todo el mundo Se baja la coba Y empieza con la varita O sea, claro El rebelio sí sirve Y me parece la puta pinga Que funciona así Que lo veas todo Pero Que no pueda disparar, tío Es que En verdad Igual que esto Esto a mí Sinceramente A mí esto me toca la pinga ¿Por qué? En vez de hacer una pared Un poco más recta ¿Sabes lo que te digo? Y es el mapa Un poquito más amplio Aunque sea solo bosque O sea, que no haya nada Pero ¿Me explico? Es que hacen aquí La 1315 con el muro Mira, mira, mira Vaya movida, tío La pared Sí, pero no Claro, claro Lo hubieran hecho Un poquito más como Para que se me entienda Como Fornite ¿No? Un poco más redondeado El mapa Ya, pero claro Como quieren ampliar Como el mapa es ampliable Hacia abajo Qué guapo Mira, mira, mira Mira Los 16 gigas de RAM Qué guapo Carga un triángulo Como el Minecraft Estamos jugando el Minecraft Literalmente Un triángulo, no Un cuadrado Perdón Que soy léxico ¿Te imaginas? No vamos a mirar nada Solo quiero llegar al objetivo Sin hacerme spoiler De lo que hay por el camino ¿Vale? Pero es que la escoba No ayuda, la verdad La escoba va a ser rindo La musiquita En el Forza También pasaba eso Esos agujeros así Cuadrados Pasaban en el Forza Y lo arreglaron Así que Ya es hora, ya A lo mejor Que a ti no te renderiza Por mucho que no me renderice Porque tengo poca RAM Eso no debería pasar, tío Porque yo estoy mirando para allá ¿Por qué no carga? Si estoy mirando para allá Porque el juego sabe Que no voy a llegar allí ¿Sabes lo que te digo? Como nosotros Esto, mira Esto, que no me cargue esto Vale Por los 16 gigas de RAM Ok Pero que no me cargue eso Cabrón Un trozo de agua De mierda Espérate Voy a explotar los globos Ya que estoy Para no tener que volver aquí Es como nosotros Por mucho que miremos Desde la orilla de la playa No vamos a ver tener Bueno, depende Desde la caete Si se ve, cabrón Desde las canteras, ¿no? Bueno, es que las canteras No está para el mismo sitio ¿No? O sí No lo sé, la verdad La parte norte de la isla Bueno No, sí Me la pela En cualquier caso No, cabrón Está mirando para el otro lado Hijo puta Está mirando para la derecha Claro, tiene lógica ¿No? No No No, no, no Nada, nada, nada No, mentira Vamos a ver Lucho, ubícanos Por favor A ver Desde las canteras Yo he visto el Teide No, pero Pero no, no O sea A ver ¿Dónde los ubico? A ver Las canteras están ¿Para qué lado de la isla? ¿Para la derecha, no? A la del norte Para la izquierda Porque para la derecha Está la jalcarabana Tayo Pero Pero espérate Pero espérate Sí, sí Pero antes de nada Ubicación geográfica No para donde miras De la isla Sino ¿Sabes? En el mapa Nosotros en el mapa La playa La playa de las canteras Está en el norte De la isla Pegado A la isleta A la izquierda De la isleta Pero está en el norte Es mismo Está arriba Pero hacia donde mira la playa Cabrón Es algo que te Hacia el norte Exactamente Hacia el norte O sea Tú coges una brújula Y miras literalmente Al norte Sí Pues entonces No ves El Tenerife Venís harto de whisky Ya te lo digo yo Sí Increíble Es que si se ve el Tenerife Se ve un poco Hacia la izquierda No puede estar mirando Para arriba No puede estar mirando Para arriba No, está mirando Para Cuenca La verdad Cierre del mapa Maniquí de entrenamiento Los habitantes de Faircroft A veces lo usan Para practicar hechizos Sobre todo Tras las resistas Ataques de duendes Fuerte gente Inuti Esta tío ¿Y por qué estábamos Discutiendo esto? No lo sé Me la pela Me están mirando mal Me están mirando mal Tonto A chuparla Oh puta La mierda Lo volví a coger Se me Me se equivoqué Perdón Aquí no había un cofre O algo que Así Opa Madre mía Vaya salto Mira los guantes Tío Qué guapo O se ven guapos Pero son una basura Puede que sean una basura Vamos mirando Hostia Son una basura 61 58 Como que A ver En breve Creo que voy a tener Vale Voy a tener que ir a Hosmit A vender ropa Voy a quitar esto Voy a quitar esto Animal ¿Me sobró algún animal? Yo creo que sí No A ver Este Pues cierto ¿Cómo he conseguido Un mango de varito? No me gusta La verdad Tío Qué putada A ver Espiral Mira Lucho La tengo No Lucho La tengo La tengo Lucho La tengo La tengo Está guapo Está guapo Ya está Antes de que me banen ¿Te imaginas? Nah Bobería Nada más Está guapo Pero tampoco Cosas locas Amigo Pues la verdad Que me gustó Vale Se me acaban Se me acaban De bugbear No Pues mira Ahora me gusta esta Claro Esta sé que es la fea Tenía esta puesta Eso es lo que pasa Por meter mod Señores No pasa nada Igualmente Recuerden Que cuando estábamos Haciendo uno de los primeros directos Una textura Se rompió sola Vale Literalmente Y no había metido Ningún mod Que coste No 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 se la ha roto O sea Son así de malos Los dos Mira 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 Putos mancos Mira mira Nada Ay Mira que lo fácil que es Bobo Que si no habla Es lo que tiene Se están comunicando Con la varita Por señas En el mapa Vale Cuidado En el mapa este El minimapa Que tenemos a la izquierda Si usas rebelio También se ven Las ubicaciones De todos Incluso de los papelitos Estos que acabo de coger Claro Y vente y coge El polvo flu Antes de que diga Vale Ok Dice El polvo de Felcroft El pozo Perdón De Felcroft Se secó hace unos 400 años A causa de una gran sequía Por desgracia Muchos perdieron la vida Entre ellos Un niño Cuyo padre Se negó a hablar En los años posteriores Cuenta la leyenda Que los que sobrevivieron Lo hicieron gracias A unos benevolentes magos Y brujas Que usaron una magia Nunca antepista Para devolver el agua De la región Lo que vimos en el pensadero Básicamente Claro Lo que vimos en el pensadero Que el padre Se quedó mudo Durante tanto tiempo Claro 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 Que le pasa Quiere volar Mira hizo un dub Cabrón Está haciendo un dub Cabrón Que guapo Lo vi muy tarde Que serio Otro 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 Cabrón Que no Que si Que te di sin querer Venga ya Hasta otro dub Que lo quieres ver Si si Lo quieren ver Venga Hermano Como no lo haga Le quemo Te lo digo Mira que no quiere Está enfadado Es gallina Son más realistas Gallina es que las caras De los nenos Si cabrón Pero se quitó el sombrero Y tal Vamos Le gustó lo que dije Por eso se quitó el sombrero Hostia Lo quemé de verdad Ahora si Cuidado Vamos a quedar contigo Te va a tirar un hechizo Te imaginas Te va a convertir Te imaginas Hostia Hostia Se ve un poco fuerte Eso Gracias Y esto Ay mira Un balón de Widdich Mano Si ya están los balones Y ya está todo Un DLC Un Waffle Un que Waffle 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 se llamaba Si no creo Algo así O ese era el Blackjack Yo que se tío Las Niche no es Ya te lo digo O sea Es las Niche doradas Pero mira luego está este Que es más pequeñito Entonces ya vete Tú sabes cuál es cuál Claro No Pero ese es más pequeñito No Ese es el mismo Lo que Con distintas medidas No se yo que decirte No se yo que tiene que decirte De la gente De los Potterheads ¿Sabes? Eso es un trofeo Si no me digas La caja de Widdich Eh la puerta aquí no es No De otro lado Le puedo vender cositas A este señor De Ay los 690 Dice Endiaye cabrón Endiaye No será futbolista Hermano Es futbolista Cuidado Bienvenido Miguelón Good night Que no lo había visto No sé hace cuánto lo mandaste Lo acaba de mandar Y lo acabo No vale No sé Yo es que como miré ahora Para el Hostia Mira Vende pelaje De animales Y todo Por si no tiene ganas De cuidar los tuyos Básicamente Porque eres un puto Pedazo de vago De mierda Pues Te lo vende Si eres listo Te vas Con la Con el Sango vacío Te pones a Gasar Si lo sé Lo sé Lo he pensado Es más Escúchame una cosa Paquito No sé Que haremos Después del Directo ¿Sabes lo que te digo? A lo mejor Lo típico A lo mejor Vamos a Play Lo que sea Cualquier Podría Pero Si por casualidad Yo que sé No vamos a hacer nada O lo que sea Te vende Del pelo Que le falta Al personaje Hijo de puta El Miguelón Le dijiste calvo A Ndiaye Cuidado Pues eso Que si no Te digo Si no Hoy Mañana Lo que sea Nos metemos Un rato Con esta cuenta Y cojo Las lunas De Demand Guys Para abrir Todas las puertas Lo que la misión La entregamos En directo Si te parece Ok Y ¿Y qué más? ¿Y qué era lo que acabo de hacer? Porque lo que acabo de hacer Era lo que iba a hacer también Lo que querías Era vender cosas Ah, no Lo del pelaje de los animales Lo de Y ahora recoger 20 animales diferentes Y venderlos Claro Con eso ganas dinero Y luego te vas a Un segundo Que no escucho el sonido del juego Espera, espera Que no escucho el sonido del juego Ahora, perdón Dime Y luego te vas a tu Sala de Menesteres Y te pones a Hacer las pociones A mirar Que necesitas Para mejorar Las cosas Claro O sea Yo con la sala de menesteres Me compraba el juego Nada más Solo con el Literal, eh Y los animales Ya está Y me olvidó De la historia principal ¿Quién es Hardlock? Spoiler Mira, pedazo de cofrazo A los God of War En un sitio como este Y a ver Que me va a dar Ah, mira Menos más Es que ves que Ha abierto cofres así de grande Y me ha tocado oro Y encima me te dan Una puta pinga de oro En plan de Venga, joder ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué no puedo entrar? No entiendo ¿What? ¿No puedo entrar equipo? Con el ratón Sí, con el mando No Eso es porque lo acabo De enchufar, tío Porque no tenía batería Ah, con el cuadra Ah, no El cuadro sí funciona Esto es peor Nada O sea, me funciona el círculo Antes A la Play 5, tío Y El mando estaba En la mitad del mando Rondo O sea Tenía flex de botones Que no funcionaban Y yo me cajo Pero ¿Cómo, cómo? ¿Pero por qué? Jugando al FIFA O sea Es lo típico Sí, sí Ya, ya Bájalo A la cruceta Para las cosas De De equilibrada Ofensiva Y tal Que sí, que sí Lo sé, lo sé No funcionaba Y yo jugando El partido al FIFA Y no funcionaba eso Y yo todo estresado Y yo No puedo hacer Un fuera del juego Eso me pasaba a mí Con el otro mando Bueno, y me pasa De vez en cuando Cuando lo sigo usando Y tengo que cambiar Los botones de sitio Tío Para que se haga Un poco más cómodo No invito Es que con el mando De PS5 El nuevo Como Como tiene Las palanquitas El flipendo El flipendo El flipendo No Poco se habla Poco se habla Que tengo un mod puesto Para que cuando diga Flipendo Se escuche yo Juan Poco se habla Poco se habla De eso El flipendo De El flipendo Para la cara Es pesado Tío ¿Cuál es el El rebelio Tío Yo El rebelio Es el de la flecha izquierda Sí Pues el rebelio Lo podías poner En En las palanquitas Y entonces Ah, claro Es más cómodo Sí Qué comodidad Tío Botánico Hoja de bronce Colección actualizada ¿Qué coño Es esto, tío? Son Qué miedo, ¿no? Son cosas Que puedes hacer ¡Hala, hala! ¿Para qué? Para la sala tuya De menesteres Todas las cosas Que tienes Y de Botánico No sé qué Seguro Que es para la sala Tuya de menesteres Porque en ningún otro sitio Puedes poner cosas Revenio Sí, sí Ya, ya, claro Te he llegado yo Pero está guapo Yo vi un par de cosas De la sala Y dije yo Mire, nos podemos pegar Un direct on third Un direct on third Solo dentro de ahí Haciendo cosas Lo sé ¡Hostia! Esos son jacks ¿No? Que no Andaxter Cuidado Gallo, tío Qué manía de esperar Sentado como un puto noob, tío Sí, la verdad No te podían poner Ni una silla Para sentarte la silla No, en el suelo Con perro Nada más Felcroft ya no es lo que era Nadie se ha sentido A salvo aquí Desde que los seguidores De Randrock Se interesaron por ese edificio El castillo de Rookwood Mi tío Solomon Fue a Auror Y se niega a investigarlo Incluso después De que uno de ellos Maldijera a Anne Puede que con una varita Además Oí a un duende Referirse a los magos Como portavaritas Portavaritas ¿Se le ocurre que los duendes Tenerlas? Exactamente Por eso estoy buscando Respuestas Si voy a curarla Necesito saber Qué fue lo que pasó Anne siempre fue La más traviesa De los tres Lo que ya es decir Conociéndonos a Ominis Y a mí No se supone Que había un desenfoque Sorpresa mía Y de mi nueva amistad De Hogwarts Lo quitaron o qué Igual me devuelve Vamos a casa de mi tío ¿Pero quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te ha dicho Que voy ahí Hijo de puta? No tenía No sé qué De 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 Desenfoque Desenfoque De Movimiento Si Profundidad De Campo Lo quité Es verdad Pero también Déjalo así Es mejor Seguro Es que Es que se ve Se ve como que faltan Plantas de fondo Y tal ¿Sabes? Porque tengo La velocidad La velocidad La distancia Dibujado corta Tío Claro Claro O sea Lo ve desactivado A ver qué pasa En la cinemática Si vemos que peta mucho Como suele ser Porque está rayado Pues lo quito Hay mucha gente Quejándose De las cinemáticas Del juego Claro que sí Normal Si le falta más vida Que No pero Ya no tanto Por la vida Sino por la petada Que pega En tu ordenador Veniendo Hasta una bestia Ya Tienes una bestia Y te pones a jugarlo En épico Todo No me No me jodas Que este tío Viva aquí Vale Déjenme un segundo Hombre Piensa que las casas El mundo mágico Pueden ser más grandes Cuando la entras Aún me acuerdo Ese día En el que vi la película Y dije Yo me acuerdo De ese día En el que me llegó Una carta de Hogwarts Ah no Que no podía decirlo Te imaginas Si Sigue sigue Y de repente Era un Un hotel hermano Exagerado Te acuerdo Desde la época Cuando fueron En la película Que van a ver Lo del torneo De Widdich Si Ok Pues cuando se meten En la caseta Te acuerdas Que parecía Una caseta Todo chiquitita Entran Y flejan habitaciones Literas Vale Si Ya Ya Vale Bueno ya veremos Hay cositas Me parecieran Lo que no Bueno A ver coño La sala de los menesteres Que pasa de ser Enano A ser gigante La sala de los menesteres Todo el mundo sabe Que Es un pedazo De sala No es posible Y hasta pequeña Pero no Mira a ver Que está la cinemática Nos faltan Cosas Por probar No Hay Cura ¿Por qué No lo aceptas? Nah Este tío Se debe Se debe Lleva un crucio Pero la niña Parece que está muerto Pero no entiendo Exactamente Qué es lo que le pasa O sea Es una maldición Sí Pero que En plan Que es un crucio Y el crucio La dejó así O qué ¿Sabes lo que te digo? Si no te importa Necesito estar A ver Ya se le bubeó la capa Tío Mira la capa Mira la capa Llevo una faldita Ay la faldita Ay la faldita Habla con Anne y Solomon Primero la niña Que este Luego El No Primero la niña Que luego Primero A la que le duele De verdad Y luego Al falso La faldita Es un kill Porque es Escocés Bueno Yo te pensé Que era escocés Yo que de malo En ser escocés Nada Si a mí me gustan Los vikingos Cabrón Por la cara Este kit de pociones Es mío No tuyo No toques mis cosas Vale Dime No Eso Que no hay nada De mal No Pero Pero la bugueada Esa guapísima La verdad que Pero En esta época No eran escocés Bueno Perdona Perdona Pero creo que Hogwarts Está ubicado En Escocia Cerca Cerca de Edimburgo Así que Puede Puede ser Es muy probable Las ubicaciones Son fuera de Edimburgo Casi todas Entre Londres Y eso Si Si Cinemática Vale Venga Mueve mutea Para comer Un croissant ¿Verdad? No lo has hecho De verdad Y estoy bien El dolor De la maldición Se produce Por brotes Y de repente No es culpa De nadie Encantada De conocerte Por cierto Acabas de entrar En quinto año ¿No? Sebastián Me habló De ti Sí Sebastián Y yo Nos conocimos En mi primer día En Hogwarts En la sala Común De Slytherin Ay La sala Común Ay Me encantaba Mentir A los de primero Diciendo Que se veían Sirenas Por la ventana He hecho De menos Hogwarts Pero tampoco Me importaría Estar en Felcroft Si no fuera Tan deprimente Eso es lo que tú Me decías Paco El castillo Y mi tío Peleándose Con Sebastián Cada vez Que está En casa Esto ya No es El refugio Acogedor Que solía Ser Sebastián Dijo Que tu tío Fue auror Pero que se opuso A ir Tras los seguidores De Ranrock La verdad Es que No esperaba Que se enfadara Tanto Como lo hizo El tío Solomon Está frustrado Por lo que Me pasó A mí Y porque Sebastián Cree Que puede Arreglarlo Tienen Buena intención Lo sé Pero mi tío Tiene razón Esta maldición No se puede Deshacer Lo presiento Sebastián No puede Aliviar Mi dolor Quizá Tú puedas Ayudarlo A entenderlo Mira Voy a Hacer un pequeño Inciso No me acuerdo De que Maldición Tiene la niña No sé Que le pasa Es una cosa Muy extraña Pero Lo que Lo más extraño Es que Hay en NPC De 12 años Que hablen Como personas De 40 ¿Sabes lo que Te digo? Entonces Bueno Obviando que Su voz No pega Con su edad O no corresponde Con su edad Continuamos Con la historia Haré todo Lo que pueda Te prometo Que hablaré Con él Del tema Gracias Me temo Que su búsqueda De la cura Es inútil Empiezo A estar cansada Debería descansar Gracias Por pasarte Por aquí Te deseo Lo mejor Que si A ver ahora El bobolón Este Ese chico Me pone De los nervios Dios que Es que tiene Una bada Que da Abra en toda la cara Te lo digo Paco ¿Te das cuenta Como ahora Se enfoca el fondo Y no parece Que está En tan baja calidad Bueno Como se pone lejos No se enfoca nada Te mudaste ya Una maldición De magia oscura Y no es como Si los duendes Fueran Una maldición De magia oscura Darle esperanza Es cruel Solo podemos Intentar Que Anne Este cómoda Y no llamar La atención De los seguidores De Ranrock Mira Es que le diría Lo entiendo Pero es que no quiero Así que No quiero Correcto Quizá lo digas Lo digas para bien Pero sé que es lo mejor Para Anne Y para Sebastián Son iguales Que mi testarudo hermano Sebastián El que más Si de verdad Quieres ayudar Tendrás que asegurarte De que Sebastián Hace lo que debe Y no lo que quiere Yo voy a ayudar Sebastián En todo lo que él quiera Le va la mente Hasta Lo que no está escrito Mi personaje Porque me va a enseñar Todo lo potente Así que Debería ver Cómo le va A Sebastián Sí Ojo Sebastián ¿Por qué no me hace caso? Es mi hermana Pues tonto ¿Cómo estás Sebastián? Pero lo hace sin querer Ya Te pido disculpas Por mi tío Reconozco Que no esperaba Que se enfadara así Es la cara De silicona Y enfadado Sí Es raro De algún modo Parece culparme de ello No deja de decirme Que soy igual que mi padre Como si fuera un insulto Soy yo quien intenta ayudarla Él ha desistido Simplemente Tanto Anne Como tu tío Parecen convencidos De que no se puede hacer Nada más por ella Me niego a creer eso El dolor de Anne No es solo físico La ha cambiado Por completo Echo de menos A mi hermana Y voy a recuperarla Ven conmigo Está bien dicho Tarda Los seguidores De Ranrock Son capaces De más de lo que cree Pero ¿Qué le han lanzado A la niña? No sé Es una maldición Antigua tío De magia Antigua Andanza Un wendy Un wendy Un wendy Parece que cuando Entras en una misión Y tienes que seguir Un camino Va mucho mejor Rendimiento La maldijeron En esa maceta En esa meseta No llega Claro Es que lo vi en el mapa Básicamente Si, si Puede así ¿No puedo lootear a este tío? ¿No? Pues para arriba Ven Ahora Este es el que utilizaba yo Para el combate Boom 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 Desafío completado Derrota Abunda Tienes que atacar A un guarda Con desmay Bueno La otra Ya no puedo Y lanzo a un enemigo En llamas Contra otro enemigo Hostia Me apareció en toda la cara Me está comiendo el pito Poco se habla Te voy a hacer Mil pedacitos Me va a hacer mil pedacitos El pitito Cuidado Cuidado Vale Lanzo a un enemigo En llamas Contra otro enemigo Con depulso No sabes con quien Te la estoy tomando Entonces Bifinto No Bifinto Eso no era Eso no era de juego ¿No? Nada Es que es imposible No me jodas Es que lo tengo que tener Dos juntos Y paso Me da pereza La verdad Tienes que poner Los cuatro En un stock En stock En stock Hostia Tira una planta ¿Verdad? No Sí Con fringo Quema Pero no sé Si se quedan llamas ¿Sabes lo que te digo? No Creo que era bombarda Y todavía no Nada No Es que encima se muere La verdad Encima se muere Te quédate Te quédate Que lo mato Es que me estoy liando Que te cagas Con los putos Hechizos hermano Paso Pa tu casa Pa tu casa Pa tu casa Ya está Tío Ah que queda otro Lo viste cabrón Cuidado eh Con el enano Cuidado Dos tortazos Que no te lo crees Ten Venga Pa tu casa Ya Que estaba entretenido Pero Y si Y de que me sirve a mi Reparar estas cosas O sea Esto lo puedo reparar Pero de que me sirve a mi Para dejarlo bonito Ahí en el En el camino Lo tengo equipado No Pues que le den por culo Voy a hacer una cosa Un poquito Vale Accio Vamos a poner que tengamos Accio ¿No? Tenemos El de pulso Lo voy a poner aquí Leviosa Incendio Vale Luego Aquí tendríamos Espeliermus Difindo ¿No es este? A ver Difindo Yo veo Un buen combo En Un crucio No tengo tío Eres bobo Nada El puto Paco En su puto mundo Literalmente O sea Es increíble Lo de este hombre Diciendo justo Las que no tiene Hermano Es que Por la cara Es increíble Con un No pues En verdad El ¿Cómo se llamaba El que Controlaba a la gente? Imperio Es una mierda Ya Un poco No me gusta La verdad O sea Está bien Porque tiene su utilidad Pero es que Le falta Aquí es donde ocurrió Olimos humo Durante la noche Cuando miramos afuera Vimos unas llamas Procedentes de esta finca Han echó a correr Hacia el fuego Antes de que mi tío Y yo pudiéramos Detenerla Le preocupaba Que hubiera Los fuegos lilas Esos que vemos Con una horda de duendes Que intentaba extinguir Las llamas Desesperadamente De repente Surgió una voz gélida De algún punto del humo A un niño se le ve Pero no se le oye Creo que no Incluso una explosión Cegadora Ni siquiera Tuvo la opción De salir corriendo Increíble Es como si los seguidores Hubieran atacado a Ann Sin razón alguna No me extrañaría Seguro que estaban Intentando esconder algo Quizás sea Agarrarse a un Billy Wig Ardiendo Pero algo me dice Que puede que aquí Haya algo Que me lleve A quien quiera Que maldijo a Ann Podría ser La única manera De descubrir Que clase de magia Le hizo daño Así podría dar Con una cura Esta interesante La puta historia Los seguidores Están en todas partes Pero parece que Pasan mucho tiempo aquí Y es probable Que oculten algo Y en el castillo Que esta es mejor Que la historia principal ¿Vamos a un vistazo? Esto es la principal Gilipollas Parece que han montado El campamento Es que este puto Paco Tío Es que es tonto Del culo Cabrón Es que es tonto Del culo Tío Es muy tonto Tío Mira Que Paco Paco Se pega Fleje de horas Viendo directos Del juego Y no se ha enterado Todavía Bueno Te lo perdonamos Vale Pero mírame O sea Hermano Es que por si no Por si crees que es broma O algo O sea Las sombras de la finca Es principal Literalmente Claro Pero es que yo Cuando las veo Claro Es que siempre las veo Y veo que A ver Es verdad Vamos a ver La razón De que parece Una secundaria Porque hasta ahora La historia No ha sido muy Así Enganchadiza No ha sido Que tú me digas A mí Vas a ¿Sabes? Ya 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 Por esa parte Bueno Pero madre mía Cabrón La madre que te parió Es príncipe Secundaria Sí Sí Vale Vamos a darle ahí Uy ¿Y esto? ¿Ah? ¿Está bien? Ah Por la cara ¿No? La música Tío ¿Ves? La música Tiene puntitos guapos Pero la sala De los monesteres Es una mierda Yo no entiendo nada Ponte un mod Sí, sí O sea Te digo En cuanto al mod Bueno Se lo estaba diciendo Yo no sé Si me escuchaste Antes de empezar Que Puso O sea Mire un mod Que lo que hacía Era poner la música Original de Harry Potter ¿Vale? En la sala De los monesteres Pero Por algún motivo Que desconoce El creador del mod Pues la canción Cuando se para No vuelve a arrancar No se pone en bucle ¿Sabes lo que te digo? Entonces Cuando solucionen eso Y lo ponen en bucle Pues ya Ah coño Era aquí Tom panado Esto Que vivía aquí Y un profesor De Hogwarts ¿Te imaginas? No vivía ahí Supongo Te imaginas Que vivía aquí En el En la estufa Capaz No, sí, sí Total No había un mago Que se metió En un maletín Bueno Sí, sí Ya, ya Pero es diferente Porque es el Trincasaco No El maletín No es el Trincasaco Sí, bueno El maletín De Newt Es como un Trincasaco Pero más moderno Cabrón Estos son 100 años antes ¿Sabes lo que te digo? Digo yo El trincasaco Es una cosa Que salen las películas Pues la trincapaleta Tío Yo qué sé Hermano A ver De Newt Es como Yo qué sé Una sala de los manestores En verdad Sí Pero a mí esto me parece Intentable El maletín Sí, sí Es que parece una casa Es una casa Sí, es como una casa Y está muy bien En verdad Tú lo ves en la película Y dices ¿Cómo lo habrán hecho? Por cierto El vídeo Este que se ha visto Últimamente Del basilisco Caminando por Slytherin Bueno Serpenteándose ¿No? Por Slytherin Cuidado O sea No sé si es un mod Es que tiene toda la pinta De que es un puto mod Pero es que está muy bien hecho Entonces Puede que sea del juego Y sea un easter egg ¿Sabes lo que te digo? Pero claro Cuidado Es que solo lo ha visto Una persona de momento ¿Sabes? Claro ¿Qué no lo viste? Dame un momento Ahora mismo te explico Pero debería Mirar el vídeo de Juan ¿Por qué dijo? Esta Esta es Este es el sitio Del pensadero Donde los magos Estaban ¿Sí, no? ¿El qué, Paco? Que no sé No sé No sé si es el sitio Sí, sí Me da que sí Cuando ellos Hicieron que lloviera O algo así Ah, mira Eso Esta casa Esta casa perteneció A una profesora De Hogwarts Hace cientos de años ¿Quién? ¿Qué? Encontré un pensadero En la sección Prohibida aquel día Con un recuerdo En el que aparecía Esta casa Había una niña Y sequía Los guardianes Ya me habían enseñado Otros recuerdos La niña Acabó siendo profesora En Hogwarts Y se llamaba Isidora Morganac La loca Era una de los guardianes ¿Los guardianes? ¿Como los de Quidditch? ¿Y has encontrado Un pensadero En la biblioteca? Me he perdido Sé que hay Mucha información Que asimilar Ni siquiera sé bien Si yo lo comprendo Del todo Y no No es como el Quidditch Se hacen llamar guardianes Porque protegen Un tipo de conocimiento Está relacionado Con la cámara De Gringots A ver si lo he entendido bien Runrock Y Rookwood Te están buscando Runrock Y Rookwood La cámara de los gringos Ves rastros De una magia antigua Que crees que Runrock Intenta controlar Los yanquis Están por la Y ahora he estado Viendo recuerdos De caras Fucking yanquis Esta casa Era propiedad De una profesora De Hogwarts Que pertenecía A esos La cámara de los gringos Si no te conociera Creería que estás De broma Si lo piensas Puede resultar Demasiado ¿Verdad? El caso es Que tanto tú Como yo Tenemos buenas razones Para registrar Esta casa Tú buscas Respuestas Sobre lo que le pasó A Anne Y yo Sobre los guardianes Vale ¿Y qué? Alguien ha apilado Aquí esto Por algún motivo Pues bueno Tienes que mirar Y no sé yo Si tendrías que mirar Esa roca ¿Son sospechosas? No Mira ¿Y qué? O sea Se va a quedar mirando Hasta que pase yo ¿Verdad? Y tal cual Eh Cobarde El último Si no Hijo de puta Esperando Para verte el culo Que culo Si tengo una capa Como me va el culo Si tengo una capa Tengo una capa De dragón Que como se acerque Mucho Le saco un ojo Uy La nieblita Así en el suelo No está mal Hasta que sube Espérate Espérate Porque tengo que Aquí hay lazo del diablo Así que si usamos lumos Se hace pequeñito Y se nos aleja Y así no nos hace daño Perfecto ¿Por qué bloquear una escalera? Puede que aquí haya algo Que merezca la pena Vale Sé lo que hay que hacer ya Vale Esta es la putada Que es que en verdad No hay espacio Para tantas cosas Evanesco ¿No era? Si Correcto Claro En verdad Lo que podría hacer Sería dejar Dos El de invocación Y el de desaparecer El de hada de comer Y el de tal Y cuando quiera usar el trinca saco Pon el trinca saco ¿No? Claro Y así ahorro un poco de espacio Porque si no ¿Cómo? Mejor Hacerte ¿Cómo? Ah que Que no Ah espérate Espérate No puede Ah pues no Bueno Vale Esta es la segunda semana Que paso en el campamento Cada día llegan más Tanto los médicos magels Como algunos senadores Hacen todo lo que pueden por ellos La aflicción La aflicción Es evidente Los supervivientes de la plaga Sufrirán eternamente Por los seres queridos Que han perdido La fiebre baja Y la piel cicatrizada Pero ese dolor asolador Siempre prevalece La fiebre baja Vale Que no se lee He visto un hombre Que se parecía a mi padre Había perdido a su hijo No he podido soportarlo O sea Poder reconfortarlo De alguna manera Me la pela muy fuerte Empiezo a pensar Que los demás se equivocan Tengo el poder De ayudar a esta gente No ayudarlos Parece tan arbitrario Como evitarles el sufrimiento Vale Y eso es Una nota Una putísima polla Que hay que leer 7 Una Lo leen Póngale el pause Porque lo voy a quitar ya Aviso Tengo que aprender Pero necesito llevar Mi lucha interna Parece que las entradas Del diario son Como si nada más Me quisiera cuidar Perfecto Se enciende No se enciende Vaya caca Vale ¿Y ahora qué? Es que si no me dejo Utilizar esto Claro Tendrá que ser así Sí Me sirve Y esto Coño Pero es con despulso No con No con los otros No te lo vas a creer ¿Con qué va a ser? ¿Cómo se destruyen las cosas? Se te oye como una puta mierda A veces No te entiendo En serio Que cómo se te destruyen las cosas Con despulso Es normal Claro Pero por ejemplo Nos habían enseñado El hechizo de Se desaparecen las cosas En la sala de los menesteres Y era para eso Para desaparecer sillas Y haces cosas así Es para la sala de los menesteres Ya claro Claro Ya veo Pero no me había quedado Con la copla Que no preguntas Javi Que no me digas Me suena raro Me alegra Puedo ver la bóveda Atrás Y esa pausa Como si fuera una ventana Ya me ha pasado Otras veces Crúzalo ¿Qué pasa? Creo que tiene que ver Con mi habilidad Para ver rastros De magia antigua Pero Si dijiste Que no la entendías Y que no sabías Cómo usarla Es cierto Y todavía no sé bien Qué significa todo esto Lo que sí sé Es que esta habilidad Me permite viajar Por esas ventanas Que veo Espera ¿Podemos ir a la bóveda Directamente desde aquí? Ominis se va a quedar pasmado Sí Pero será mejor Que no se lo digamos A nadie más por ahora Ni siquiera a Ominis Y con perdón ¿Vale? Con perdón Con mucho perdón Al puto ciego O menos Porque es un hijo de puta La verdad ¿Sabes? Es muy Muy perro Pero muy perro Yo la verdad Yo lo hubiera matado Claro que sí Obviamente Es que Es que es odioso De verdad Que las tres Sí Opa ¿Por qué nos ha traído aquí la puerta? Sebastián Mira Opa ¿Y eso? ¿Qué cojones? Y me escucha bien No Ya sé lo que es Ya sé lo que es Ya sé lo que es ¿Qué es? Spoiler Alerta spoiler Oh Alerta spoiler Esto Vale No digo nada Sé lo que es Exactamente Además Yo la verdad No sabes lo que es No me acuerdo Si no me equivoco No No estoy seguro Vale A lo mejor no es spoiler Porque a lo mejor me estoy equivocando Pero si no me equivoco Son las reliquias de la muerte Las tres Yo creo que son runas Ahora Pero son Pero aquí O sea Esto no es lo de la Lo del cuento este La fábula que se cuenta Y todo el rollo Y faltan dos más ¿Sabes lo que te digo? Habla con este hombre A ver A ver A ver Vamos a ver Símbolos similares Utilizados por los guardianes He estado pensando Hace muchos años Un guardián vivió en esa casa Y Ranrock y sus seguidores Estuvieron buscando allí Has dicho que los duendes Tienen alguna clase De esa magia antigua ¿Crees que Ann Está maldita con magia antigua? No lo puedo saber Pero no lo creo No he visto rastro de ella Cerca de tu hermana Bien Pero eso no significa Que no sea magia antigua Aún hay muchas cosas Que no sabemos Cierto Quizás este tríptico Nos guíe a alguna respuesta Tríptico Pues tendremos que descubrir Qué significa todo esto Pero ahora Debo ver a Ominis No te preocupes No le diré nada Te he dicho que Por lo visto Salazar Slytherin Tenía un Escriptorium Secreto Aquí en Jóvenes Escriptorium Secreto Madre mía Parece un hechizo Ojo alertita Con el volumen Más bajo Que la puta hostia Increíble Me suenas Me suenas Pues vale Llevamos Mira 50 54 minutos Para una misión Ese tríptico Son runas De los duendes Por eso dice Que Porque La hermana de él Está maldita Con Magia Antigua De duendes Duendil Ibas a decir ¿Verdad? Si Vale Por cierto Lo que nos dieron antes Que era botánico Vale Es un De estos Que lo está viendo ¿Era eso botánico? Si Era una varita O sea O sea Un mango Es magia De los duendiles De Edimburgo Pero seguro Que de Edimburgo No serán de Pacolandia ¿No? No Pero tienen que estar En Pacolandia No Cuando vences Un enemigo Maldito Te curas Parte de tu salud No sé si me conviene Esto Recordemos Que hay que dejar ¿Cuántos eran? 7 8 puntos Sin usar 8 Yo creo que eso No vale la pena Porque puede Hostia Esta si Vale Esa no Pero esta si El dominio De Abra De Abra Del Pokémon Si Si porque Si dice Tío Paco Si Pero mira eso Un momento De Nortes Oscuras Voy voy Segundo Estás empanado Tu si cabrón Que te digo del Pokémon Y me dices si Claro ¿Cómo que claro? ¿No dijiste Abra? Si ¿Por eso? Te dije que si 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 Sombrero de Aente Mira parece un sombrero De policía antiguo Si no Escoba danzante nocturna Escoba estela rauda No pero esto No lo tengo Estela rauda ¿Me dejé algo? ¿En serio? Bueno esto no Ni de coña Si lo miro ahora Ni de coña Vale No tengo más principales Hasta que Pues eso Hasta que camine para adelante Ya Vale Vale Espérate Quiero ir a la casa de Slytherin Porque quiero ver si está El ¿Cómo se llama? Mira Tienes ahí En donde Las Artes Oscuras Orcuras Orcuras Nos he hablado tío Oh Dios mío Mierda Ya lo lié En lo de las Artes Oscuras Tienes uno Que te ¿Cómo se dice? Que es como Domines el Crucio Entonces el Crucio Cuando lo hace Se le pega A los que están alrededor A los que Le sigue dando Con el R2 Y le lanza Un Abra Cadabra A uno Se mueren Todos los que estén Marcados Claro Igualmente Igualmente A ver Tampoco está tan Chetado Porque hay mucho Tiempo De reutilización O sea Yo uso una Abra Cadabra Por ejemplo Y no puedo usar La siguiente Abra Cadabra Está dentro de Un minuto Por lo menos O dos Por eso te digo Que a lo mejor Mira atento Espera Lo voy a hacer rápido A ver si cuela Vale El tío En el vídeo Vale Camina hacia una De estas puertas Vale Y se ve El bicho de fondo Pasando así De un lado para el otro Tío O sea increíble Pero no No sé exactamente En qué parte está Porque hay muchas escaleras Que son así ¿No? O sea Buscando el easter eggs El easter eggs ¿Ves? Aquí hay otra Mira aquí hay otra ¿Ves? Ya me ¿Sabes? ¿Ves? Pero no es la misma O sea No es la misma sala ¿No? O sea El tío hace Es esa sala Esa que está allí Si no recuerdo mal O sea El tío está como aquí Si no Es que Espérate Lo voy a poner Voy a poner vídeo El muchacho Voy a poner vídeo Mira espera Lo pongo Lo pongo De aquí jale para adelante Y sale Bueno ¿Cómo se llama el bicho? Se me olvidó Basilisco 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 Pero Pero lo vas a poner Para verlo Sí, sí Lo voy a poner en directo A ver Cambio la pantalla Un segundo ¿Cómo? Se cogió un puto reloj Increíble Mira No sé cuál de los vídeos es Pero bueno Que es más o menos como esto Supongo Digo yo ¿Lo ven? O sea El bicho pasa por ahí Literalmente O sea Lo voy a volver a poner Bueno Se pone otra vez Mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Se ve Y aquí este es que no Pues no se le ve nada Obviamente Como a mí ¿Qué hubas y lisco? ¿Qué hubas y lisco? Vale, perdón Vale Sí No tengo ni idea De dónde está eso Es aquí, tío El tío sale de aquí Y en la primera puerta Que se encuentra Esta Va a subir Y se ve el bicho pasando Por algún motivo La primera era ella Eso es Mob, amigo A ver Es que no tiene pinta Es un puto mod Tío Que se ve muy bien El bicho, eh Pero lo pensé Lo pensé Que fue un mod, ¿no? Pero increíble Yo creo que tiene que ser un mod Porque es que No hay Hostia, qué mareo No hay ningún indicio De ninguna persona Que yo haya escuchado Que diga Es que hay un easter egg De A ver De todas maneras A ver De todas maneras Ya te digo El juego acaba de salir Y como en todo Pero como todos los juegos Tío Se pueden O sea Por ejemplo Rockstar Sin llegar más lejos Hermano Hay easter eggs De Rockstar Que va a encontrarlos Madre mía ¿Sabes lo que te digo? O easter eggs Que incluso a lo mejor No estaban ni terminados Y los terminaron ellos Con una actualización ¿Me explico? A ver Sí, pero No sé Yo creo que Vale Sí Que pueden haber easter eggs Que todavía no nos hayamos encontrado Y que tal Vale, sí A ver Yo seguro que no me los encuentro Porque como los Hay veces que voy volando Literalmente Como el que demandé yo El de la sala El de la puerta Tío Pero es que esa puerta Y todavía miro el video Mira el video Tío Es que no No lo ubico yo tampoco ¿Sabes? Creo que es cuando entras Es que Es que ¿Cómo vas a encontrar esa sala? Cabrón O sea, mira el tamaño Que tiene el puto castillo Hermano ¿Cómo encuentras esa? Adiós Hasta luego Esa puta sala Una sala que está Escondida en una pared ¿Por qué acabo de poder usar la escoba ahí? Me voy a volver ahí Al video del Instagram Me acabo Me acabo de ahorrar Medio camino Ah, pero no puedes montar ahora Que grande Eres un grande Que juegas Sí se puede Sí se puede Créeme No puedo Ya 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 Intenta El hombre Sí, güey Cabrón Me he dado tolagueado A ver La madre que lo puto parió Mira tío Va todo mal tío ¿Qué pasa? Lo estoy viendo Lo estoy viendo Por la cara Y viste el otro que te pasé Ese sí que no lo entendí También es de Harry C. Porcher Pero no A ver Voy a poner Voy a mirarlo Pero es que igualmente lo buscas en internet ¿No? Lo buscas en YouTube por ejemplo Y como que la gente es media subnormal Y pone todo el rato lo mismo ¿Sabes lo que te digo? Y es la sala de los menesteres O la sala de los mapas Que son las salas secretas Básicamente ¿Qué cojones tío? Vamos contigo Ni hablar La última vez que estuve aquí Se le cayó un flasco de calles huesos Y juro que vi cómo lo rellenaba ¿Cómo? ¿Ve qué? No sé Con agua No sé Con agua La sala está tremenda ¿Eh? Que sí que sí Pero que no sé dónde está El tapiz Tiene una K Enorme en el medio En plan Tiene como un escudo Con una K Pues busca Busca info Encima hay un Una muchacha Con una bandera roja Y un niño Y la muchacha Tiene un vestido amarillo Pues mira A ver si lo ves En algún vídeo O algo De YouTube Porque lleva la escoba En la mano Por la cara ¿Por dónde queda el tapiz? Está en las mazmorras En las mazmorras ¿Y las tengo desbloqueadas? Buena pregunta Se supone, ¿no? Vamos a ver Vale, eso es aquí No No Vaya por Dios Pues sí Es ahí Oye No, no Espérate, espérate Que no estoy viendo Estaba viendo el vídeo, hombre No, sí Es que no está O sea Pero salen las mazmorras En el mapa A lo mejor que no lo leí, ¿no? Puede ser que no lo hayas leído A ver Pasa Un poquito más lento, niño Que no leo Pues no se farta Hombre Tiene que estar para abajo, niño Yo sé que tiene que estar para abajo Pero ¿Para dónde? Si lo tengo todo descubierto La mazmorra, dice O sea, ni puta idea, cabrón No hay en mazmorra en el juego O sea, por lo menos en el mapa Sí hay Es un sitio Creo que sí Que es en A ver Fíjate Porque hay una escalera al lado también Que va hacia abajo Pues explícame cómo llega la mazmorra Si están ahí Es que los invernaderos Los invernaderos están pegados al suelo Por ejemplo El Atenaeum Una sala misteriosa que hay bajo la sección prohibida En vez de ahí Ahí no has ido, ¿no? No lo sé Creo que no Vamos, vaya, mira Pero teletransporte ¿Pero para qué? A ver, está muy lejos Bueno, no sé Espérate a ver Me pone 20 metros Pero están a 20 kilómetros, ¿no? 20 metros Hijo de puta Me marcó la misión No me marcó Vale, pues me teletransporto al invernadero Que está al lado, tío Teletransportación Tengo una putada Bah Se viene Hostia, mira Pues ya sabe Que es lo que tienes que hacer Pa' ir Ya, ya No, no Ya, ya A ver, vamos a ver Porque el tapiz tiene Aquí no, aquí no puede estar Vete saliendo pa' afuera Hacia el castillo Hombre, es que salí pa' adentro Está guapo, eh Pero mira Digo yo Yo no marqué el Ateneum Este de pinga, tío ¿Por qué no me sale ahora? Ah, sí me sale Pero no lo veo Pues quita esto Buah Mira todo el paseo que queda, tío Claro, hombre Pero porque está pa' abajo Pero es esa puerta, ¿verdad? O sea, el Ateneum Ese no es el sitio ese El tapiz raro ese Pues mira Puede ser Pero es que no sé Creo que no, eh Pero no sé Ya está el Halloween ¿Te das cuenta ahora, cabrón? Que me he peguido dos horas Mirando un árbol No, no, ya Por si acaso Por si acaso Está guapo, tío Vale, a ver Bajar estoy bajando Pero esto es la biblioteca Ah, mira, sí, es verdad Espérate Las mamoras no eran donde yo cogí el Claro, claro Esa puta máscara fea La tengo yo, tío Salud, hombre Muchas gracias Qué guapo Cabrón ¿Ves? Que en esta misión Te hacen venir en sigilo Y corriendo Y no ves estas cosas Mira Me suena Me suena también, eh Chas, qué guapo, tío En la sala de... Sí, lo sé Lo sé Qué coño es eso Una mantarraya, ¿no? Un murciélago, ¿no? ¿Cómo que dices, tío? Eso no Lo de arriba a la derecha Ah No sé, carajo Paragua Paragua No, qué mal rollo Se escucha Cállate En serio Espérate Es que antes estaba haciendo otra cosa Qué feo, tío Qué feo Sí, sí Y antes estaba haciendo como, ¿sabes? Con los tres dedos, ¿sabes? Con los cuatro Lo que sea Bueno, el caso Yo me compraba esa mano Solo para que me arrascaran las espaldas Sí, claro Te abre un agujero Vale Mira, esa Esa Mira, una luna de damage, guys Esa lámpara la tenías en tu beso Y la tiraste ¿Eh? La lámpara hay que pasarte por el lado La azul que está ahí a la izquierda ¿La ves? Sí Esa fue la que dijiste ayer ¿Ves esto? A la mierda Sí, es que estaba todo fea, tío Dime si esto es solo más morras, Paco Porque Eso es otra luna ¿Dónde? Ahí, sigue para adelante Para la derecha No Es una lámpara Wow Pinza Aquí estuvimos con pips Sí, cuando hicimos el Wow, pero Pero aquí no es, no A ver, yo sigo bajando O sea, la mazmorra tendría que estar por aquí Digo yo Yo no lo veo, eh El tapiz también te digo, eh Aquí Pues no, aquí no es Pues no, aquí no es El Athenaeum este no es Hostia Pero esto ya lo hicimos nosotros O sea, ¿para qué debería volver a hacerlo? No lo entiendo ¿Lo hiciste? ¿Ya? Sí ¿Y para dónde te llevabas? Pues a un sitio raro, creo No me acuerdo Hostia, parece sitio diferente, ¿no? Sigue bajando Yo esto no me acuerdo, la verdad Ah, que sí, coño ¿Ves? Está abierto el cofre y todo Esto no es el sitio donde Bueno, mira Nada Voy a la misión principal Busca bien Y cuando sepa Vamos a buscar mejor Vamos a buscar mejor Vamos a ir a la clase de herbología Para el Wingardium Labios Uy, espérate Espérate, espérate No, 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 no Primero esto Hay que hacer las misiones de este hombre Que luego Nos da cositas En el gran comedor Y nos viene de puta madre Para ver las cabalazas ¿Y la música? Joder Sonidoambiente.mp3, eh Espérate Tengo una idea A falta de música El tapiz, tío Que aquí dice que están las mazmorras Pero es que Pero es que A ver Como no nos pone música No, tío Pero esto no es Espérate a ver Nada, tranquilo Espérate Espérate Alas, así Que reviente Hay que evitar todo lo relacionado con las artes oscuras Es muy peligroso Más alto Lo subo más Que no, que va Que va Si eso está todo estriante Madre mía Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Le hice a post Parece que tenía Una caja de música Dirándole Es que como no me pone música El juego Pues que cante Paco, tío Canta Paco No, ahora no Mirá, ve Después de la cinemática Me intrigan las artes oscuras Las artes oscuras Me pican la curiosidad La magia oscura Es más de lo que la gente cree Los Gond lo saben Mejor que la mayoría Quizá he hablado de más La historia de la familia de Ominis Es algo personal Lo entiendo No tienes por qué contármelo Si no quieres En tu lugar Yo suplicaría Más detalles Entonces ¡Gilipollas! No es que no me interese Desde luego Puedes confiar en mí Si quieres contarme algo Ominis aprendió magia oscura De sus padres Cruciatus O sea, crucio, ¿no? ¿La maldición Cruciatus? ¿Qué le digo? ¿Que sí o que no? Cuidado Es que hay que tener cuidado Aunque respondasle a este tío ¿Qué le digo? ¿Que sí? ¿Que no? O sea Señores Desempate Vale, llámese la ubicación del tablero Mira lo otro, nada Sí Vale, voy En cuanto termine esta misión Vamos de una ¿Qué? Ominis dice Que los gritos de las víctimas Eran espeluznantes Así que la primera vez Que le pidieron de niño Que la lanzara a él No fue capaz de hacerlo Como castigo Su familia la usó contra él La angustia fue tal Que cuando se lo volvieron a ordenar Cedió Le he repetido muchas veces A Ominis Que hizo lo que tenía que hacer Pero sigue sin perdonarse A ver... ...por el escriptorium. Te mandaré una lechuza. Pronto tendré novedades. Yo haré entrar en razón a Ominis. Él lo comprenderá. ¿Dónde estás, Paco? Hostia. Vale, te lo voy a decir. Hostia. Espera. Espera, porque me acabas... Me están chivando por aquí por el pinganillo que hay 13 misiones para prender Crucio. Bueno, a esta misión hay que hacerla sí o sí, porque con esta prendemos Crucio. ¿Vale? 13 misiones, señor. ¿Qué? Sí, o sea, o 13 mazmorras o 13... ¿Sabes lo que te digo? Plan... Mira, tienes que ir... ...al patio de transformaciones. Voy. Déjame un segundo rápido para marcar la misión del tío este. Ah, vale. No la tengo de momento. Vale, no hay problema. Si te digo una cosa, no es una. Hay 13. Ah, 3. Son 3. 3 salas. Vale, vale. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿A dónde me voy? ¿A dónde me voy? Al... A la zona del... Castillo Mospedo, a la zona del... Quidditch. ¿El patio? A la sala de... Al... Patio de transformaciones se llama. Perdón. Que me partí. ¿Patio del campanario? Patio... Patio de transformaciones. Aquí. Voy. Vale. A ver. 13 mazmorras. Ahí. Dentro y fuera. Que me engarra yo esto porque... Hostia, qué guapo, tío. Los polvos flu. Venga. No, no. Ah, vale. Sí. Eso. Los polvos flu están aquí. Vete a dónde están los polvos flu. Aquí. Ya, ya estoy. No, pero eso no. Igual. Hay otros aquí. Abre el mapa. Estás más perdido que Wall-E, cabrón. Abre el mapa. No, es que hay dos polvos flu. Si no me equivoco. ¿Dónde? Vale. Sí, veo como dos. Aquí hay uno, ¿no? Pegado a mí. Vale. O sea, este. Este es el que está pegado a mí, que es el que tal. Y este es el que tú me dices. El del aula de transformaciones, ¿verdad? Ese, el del aula de transformaciones. Vete ahí. Voy. Este, tío, va topetado. Cabo en la hostia. Este. Vale. Te ubica. Vale. La puerta que tienes detrás a la izquierda, a la derecha tuya. ¿Detrás a la izquierda? Detrás esa que tienes a la izquierda, sí. Vale. Perdón. Sigue recto. Hasta luego. Adiós, Toby. ¿Y ahora? Yo aquí me perdí. Aquí me perdí muy fuerte el otro día. ¿Derecha y para abajo? ¿Más para abajo o aquí? Sí, por ahí para abajo. Por ahí para abajo. Más para abajo, vale. Abre la puerta y en vez de a la derecha... Mírala. Aquí. Ok. Esto es una puta puerta. This is a fucking door, hermano. O sea, what? Increíble, ¿eh? Está muy escondido, tío. Vale. Y aquí tenemos un par de estatuillas, ¿vale? Aunque estas estatuas ya las vimos en la sala que hay que entramos en el directo del otro día. Vale. Hostia puta. Qué mal rollo, cabrón. George, Gaspar. Baltasar. Y se cayó. Es que, claro, el juego no te dice que es una puerta. Esto pasa en muchos juegos. Esto pasa en muchos juegos que es como... O sea, es más. ¿Por qué no era raro que estuviese algo así? Porque en los juegos anteriores de Harry Potter, aunque a lo mejor no tuvieran nada que ver o la empresa no fuera la misma o lo que sea. No lo sé, la verdad es que me da igual. Pero en juegos anteriores... Claro. Habían librerías ocultas, habrían cosas así donde podías meterte detrás de las paredes. Hay otros juegos que utilizan lo de las paredes invisibles también. Hay juegos en los que literalmente tienes que hacer así contra las paredes. Como era el de Enring y cosas así para descubrir las paredes. Básicamente. Mira todo eso, tío. Está muy bien ello, eh. Mira esto, tío. ¿No será este el de Skyrim, por ejemplo? Qué pena que ese no tiene movimiento, tío. Hombre, que está envitrinao. Lo hubiera puesto movimiento dentro de la vitrina, loco. Otra acá. ¿Eso es otra puerta? Pues puede ser. Puede ser que sigas para adentro. Guantes de duelista forastero. No, salgo... Salgo, directamente. Hermano, what? ¿Qué movimiento más raro? Uf, qué mareo. Yo... Ah, pues no. No es una puerta. O sí, pero se abre desde el otro lado, a lo mejor. Este conjunto de tapices narra la trágica historia de una bruja a la que mordió un hombre lobo. La bruja decidió abandonar su hogar para proteger a su hijita y a su marido. Se rumorea que desde entonces, la niña solo se dormía al oír los oídos de un lobo. Cuidado. El lore, eh. Ya yo qué mareo, tío. Y yo... Espérate, que me está mareando que te cagas esa mierda. Y yo, tal vez de ahí, que no... Bueno. Bueno, ya está, no puede ser más nada. Esa es una. Ya. Ya está. Ya. Pues ahora te mandaré, te voy a llevar a la otra, amigo. Deja que lo escuche. Qué falso eso, no me deja saltar. A ver si tenemos la misión del Sebastián. Es que no la tengo, creo. Nati y clase de astronomía. ¿Ves? No la tengo, la de Sebastián. El nombre de las reunas, el cuento de Robla Oaks. No, no tengo la misión de Sebastián, ¿eh? No. Reúnete con Nati de noche. Con Nati. ¿Qué coño es Nati, hermano? ¿Y dónde está esa misión? ¿Qué coño es Nati, hermano? ¿Qué coño es Nati, hermano? ¿Por qué no me sale esa misión? La de reúnete con Nati de noche. Ah, porque necesito Wingard y con la Biosa. En los tapices que nos acabamos de ver en la sala. Si les das luz, algunas zonas se mueven. Te van contando la historia. Todo guapo, tío. A ver. Vamos a ver. Es que claro, a lo mejor por eso se movían extraños. A ver. Venimos al primero, ¿no? Este es el primero. Se movían algunas cosas, creo, ¿eh? Te lo digo de verdad. Estaba mirándolo ahora. Yo creo que... Ponle el humo y quítale el humo. Ponle el humo y quítale el humo. Ah, me gaso. Ah, cabrón. No, no hay ninguna diferencia. No sé. Yo creo que te fumaste cuatro, ¿sabes? No entiendo. No cambia absolutamente nada. Cambia la iluminación y ya está. Hostia. Ah, pues sí, ¿eh? Ah, pues sí, ¿eh? Acaba de cambiar, ¿no? O acabo de fliparla yo muy fuerte. Sí, sí, sí. Fíjate, fíjate que en todos los tapices algo cambia. En el humo, en la mullecha cambia bastante. De un sitio a otro, así. Claro, lo que antes al entrar, yo los cambié a lo mejor. Claro, a lo mejor con el tema del humo. Antes se vieron ya... Claro, porque yo entré mirando para este lado. Ok, 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 ok. Vale. A ver. Venga, vamos a prender la biolzada. Me dice que puedo saltar por los dos lados, pero luego no me deja. Está gracioso el juego, ¿eh? La próxima entro sin luz. Tío, cuando es de noche... ¿Por qué parece que van atacados yo mil dementores? Ya, yo los 16 gigas de rama, hermano. Va a explotar, ¿eh? Ya. O terminen de pegarse. Se ve bien el puto juego con el mod, ¿eh? Yo creo que el mod a lo mejor también es que pete un poco, tío. Aunque es que no hay mucha diferencia tampoco, pero bueno. O sea, la hay, pero tampoco exagerado. Al final voy a poner el mod para que se callen los gestos. ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? Lo que me acabo de enterar. Si no es spoiler, perfecto. No puede ser, no, sí, sí, sí. No, no, no es spoiler, pero... La sala esta, ¿cómo tienes que entrar, tío? ¿Qué guapo, por la que eres? Ahora vamos a la torre del reloj. O sea, hacemos esta misión y vamos a otra, ¿no? A otra sala rara. Vale. El chorrillo. Chorro. Coño, que bien se ve la puta planta, hermano. En vez de cogerla con miedo, si coges la planta con una mano, la apretas un poco y con la otra le pones un mechero en la boca, a lo mejor no se mueve. ¿Y ahora qué? Ah, vale. Un grácil y sutil movimiento de varita. Veamos qué tal se le da. Si se ejecuta correctamente, podría levantar pedruscos como si fuera un puñado de tárnica. Vale. No sirve para el combate, pero sí que sirve para muchas cosas, no cabe duda. Es más, lo podría poner aquí. A ver. Vale. A ver. Ay, 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 ay. ¿Y cómo me la acerco a mí? ¿Hay alguna posibilidad de acercarme a la caja? No, no. O sea, la puedo levantar, la puedo bajar, le puedo dar para los lados, pero no me la puedo acercar, ¿no? Vale. O sea, si yo quiero hacer así y, ala, toma por culo y hacer así. Uy. ¡Perfecto! ¡Hostia! Que había una poción aquí abajo. Increíble. Vaya potra. Bueno. Eh, vale. Cuidado, que si no haces esta misión no coges las pociones, ¿eh? O sea, si no le haces caso y no coges las cajas. Vale, eso. Vale. Paco, ¿pa' dónde? Vale, vete a la torre del reloj. Te puedes teletransportar, creo que tienes pulpo flojo. Claro, si los cogí todos. Patio de la torre, torre de los profesores, a ver. ¿Quién es que hay torre de la... Patio del reloj. ¿Cómo? No. ¿Qué? Patio de la torre del reloj. ¿Dónde? Lo ponía el otro. No, pero el patio. Pero eso es el patio, tío. En la calle, abajo. Pero es la torre del reloj, ¿no? No lo sé. Es donde haces los duelos. Entonces la torre del reloj... No, tío. Vamos a ver, la torre del reloj es esta de aquí, se supone. O sea, es el patio de la torre del reloj. Esta. Es la torre del reloj, ¿no? La torre de la defensa contra las artes oscuras. Patio de la torre del reloj. Venga. ¿Lo ponía ahí? No, no. Tú me dijiste que era la torre del reloj. No, el patio de la torre del reloj. A ver, venga. ¿Te sabe que ya está aquí o no? Una palabra. Sí, 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 está ahí. Esto es fácil. Ahora te lo voy a explicar, vas a decir... Venga, ¿para dónde? Mira, piensa. Es la puerta que tienes ahí de enfrente tuya. ¿Cómo? ¿Esta puerta? ¿Esta puerta? ¿Esa que tienes en la izquierda? ¿Y cómo entro? Vale, mira. Te explico. ¿Tienes el levioso? ¿O algo para parar? ¿Levioso y el de pulso o todo? ¿El que era para parar? ¿Cómo era? Axio. ¿Para agarrar? El que paraba los billos en el aire. ¿El levioso? Vale. Pues levioso cuando el péndulo esté ahí, en el último sitio. ¿Cómo que en el último? Al final todo. En vez de la derecha, ahí a la izquierda, pues ahora a la derecha. O sea, ¿en cualquiera de los dos lados? No, no, no. En el derecho. Pero espérate, ¿y hay que hacerlo en la parte de abajo del péndulo o arriba? Porque lo mejor hay que hacerlo más arriba, eh. Pero guacho, tienes que pararlo. Con el lejizo. No me acuerdo qué lejizo es. Es que si no me lo dices tú, pedazo de tonto. Levioso agarra en el aire. ¿Cuál es el que agarra el péndulo? Pues a ver, levioso puede ser. O sea, wingar de un leviosa puede ser. No, tío. Se la pela. No. Mira a ver qué lejizo usa, tío. Voy a mirar a hacer... Es que vaya matado de hombre, tío. Es que no se entera. Es que nada, lo que tengo para. El de pulso empuja. Axio agarra. Levioso. Es el que mantiene en el aire. ¿Cómo coño voy a agarrar péndulos? Que a lo mejor no lo tengo, tío. Transformación, no creo. Glacius, a lo mejor. El de hielo. Paco. Buscando. Es que como no sea Glacius, no me joda. Flipendo, descendo. Arresto Momentum. Arresto Momentum. Vale. Necesito Arresto Momentum. Tengo la misión de Arresto Momentum. Arresto Momentum. Vale, se me escuchó doble de puta madre. Solo escuchaste el Momentum. Momentum. No me toques los huevos. Nada, a la principal. Porque de momento no podemos. Dime otra puerta y si no, pues... Ya, pues entonces... No, es que en la otra también... Vale, vale. Nada. A ver qué hay aquí fuera, por si. Ahora en el nivel 3 tienes que hacerlo. Y es en la sala de los profesores. Tú sabes la puerta donde hablas con el chino. ¿Racista? Sí. Pues en esa puerta entrando para arriba. Hay un momento en el que te encuentras como si fuera un... Un balcón dentro del instituto. Javi lo quiere decir, sí. Más o menos. Pues ese balcón tú le metes... El día dijo... La señora dijo... ¿Glacius? ¿La señora? La señora dijo... ¿Glacius? Ah, que era una señora. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? Después se quejan. Después se quejan. 2020, tira. No, no. Yo no lo digo por eso. Yo lo digo porque... O sea... No, tal... ¿Sabes? Que a las mujeres no les gustan los mismos juegos que a los tíos, tal. Ok, vale. Pero cuando sale algo que sea... ¿Sabes? ¿Relacionado? ¿Sabes lo que te digo? Es que no quiero explicarme bien. Es el rollo. Porque luego salía, pero... Sí, depende de la marca. Ya. Sí, sí. Depende mucho, muy fuerte. Si no, no existen. Literalmente. Hostia, chiquito agujero aquí, eh. ¿Pero quién es la desarrolladora de este videojuego, tío? Los boners. Port K Games o algo así se llama. Port K Games. Sí, algo así. Son los putos amos. Ya, son unos cracks. La verdad. Este lugar ha tenido días más. Pero les hace falta un... Nada, no les hace falta nada. Tienen la clave. Lo que pasa que el juego, yo qué sé. Una gispa en las caras de la gente. Ah, bueno. Díselo Ubisoft, ¿a qué te dicen? No, pero Ubisoft, joder. Ubisoft se ríe en tu cara. Se ríe en tu cara y dice... Voy a seguir cobrando lo mismo. Y bueno, mentira. Voy a cobrar más todavía. Porque gasto menos dinero en expresiones faciales. ¿Tú te imaginas... Un tipo como gráfico? ¿Un qué? Este, el Harry Potter, pero con los gráficos... No se llama Harry Potter. ¿Qué? Oua. Oua Levas. Sí, pero me quieres terminar la frase sin que se te corte el audio. Con los gráficos del God of War. Pero me estás comparando un juego, tío. Procesado, cabrón. Otra vez. Es que la gente no, todavía no lo entiende, tío. Eso me da un coraje. Te lo prometo. Eso me da mucho coraje. La gente que confunde un juego de post-procesamiento como el de Last of Us o el God of War. Con un juego de mundo abierto, cabrón. O sea, es imposible. Imposible. ¿Que se pueda hacer el juego con esos gráficos? No se puede. Pero eso es una puta locura. Mira cómo salió Cyberpunk. Cyberpunk estaba más roto que el Hogwarts Legacy, tío. Pero a ver, que Cyberpunk, joder. No, hasta no. Claro, es que es Cyberpunk. Pero tampoco se estiraron muy bien, tío. A veces que hice tu... Aquí les falta algo, pero también les falta... Tú sabes. Hay muchos momentos en los que pasa. No sé, yo lo veo de puta madre. No en el Hogwarts, sino en el Cyberpunk, digo. Nah, el Cyberpunk también está de puta madre ahora mismo. Le costó, le costó. Las cosas como son. Pero está de puta madre. Le costó coger... Le costó coger. Pero el juego no tenía falta de contenido. El juego no tenía falta de nada. Simplemente un... Opa, tarde. Una mejora gráfica, tío. Gráfica, perdón. Que no me entero. Una mejora de rendimiento. Pero la renderización, hermano. Pues es una cosa... Pues díselo a esta gente. Porque... No sé. Yo pienso que... A la venta. Y renderice... Paco, creo que deberías comprarte un internet antes de hablar. Que es que se te cuya la mitad. La otra mitad se te corta. En serio, tío. Que es raro con la cara. Pues te lo juro. Baja la calidad del directo o algo. Pero si tengo el directo en un sitio y... Pues... Imagínate. El discórdico no, pero... Pues imagínate. No sé si el audio te estaba escuchando, pero... Te lo puedo decir también si te estaba oyendo. Puede ser porque cuando giro la cabeza... Y de repente vuelvo a mirar para aquí. Pues mira... O sea, intenta mirar de frente para el micro. Porque si no... Es que miro para el móvil. Para ver... Lo que estás haciendo. A ver, me dicen... Me dicen que soy yo, pero... Pero imposible. O sea... ¿Cómo se me va a cortar a mí el audio y escucharse en el directo? Sí o sí. Es que no sé. No entiendo. ¡Flipendo! ¡No! Vamos de una. Me la pela. Tengo el mod puesto de flipendo hoy. De una. Me la puto pela. Y haber llegado aquí. Ya tengo el polvo flu. Me teletransporto. Me la... Me da igual. Ah, pero no puedo. No puedo. No puedes porque necesitas... La Descurainia Sopia. Búscame... Búscame cómo conseguirla, tío. La Descurainia esta, tío. La Descurainia. Descurainia. Descurainia Sopia. Descurainia Sopia. Porque comprar las tres plantas de combate y utilizarlas lo voy a hacer ya. Porque ya tengo los polvos flu aquí. Es que tengo el mod de flipendo y lo tengo que usar ya. En este directo, si puede ser. Porque la va de que da, bro. Me falta una eternidad, básicamente. Aquí. Trisopos. Sanguijuela. No, espérate. Descurainia Sopia. Es de la familia de la mostaza. No tengo ni verga idea de dónde... Jajaja. Musicote. Salud. Salud. Gracias, amigo. Es que me empané. Es una puta serpiente. Música vikinga con una serpiente. Y allanamiento de morada. Bueno, no lo hago porque es nivel 2. Mira qué guapo. Decor de Halloween. Está muy guapo, tío. ¿Sabes lo que está guapo también? Los 10 FPS. O sea, tío. Qué pasada, vieja. Estoy hasta el pito ya, eh. Yo sí que estoy hasta el pito, debe. Cosas de mierda. Cosas de mierda. Y se le corta el audio, ¿ves? Eso no es culpa mía. Es como lo voy a escuchar yo solo. Cosas de mierda, tío. Todo el puto del rato. Para ver dónde está la discurania. Pero, ¿no te sale o qué? Ponte cómo es esta misión en YouTube. La misión, te digo el nombre de la misión si quieres. La misión se llama... Tarea de la profes... Cuidado. De la profesora Garlick 2. La 2. La de Flipendo. Tarea Flipendo. Flipendo. Yo creo que la tienes que hacer. La sala de los menesteres. Mira, guardia nata. Reúnete con Nati cerca del castillo de Farbaton. Asista a la clase de astronomía. Vas a explotar los globos. Esta es la que tengo que hacer. Descendo. Habla con Imelda para la carrera. De las escobas. Habla con Sirona para hechicería de invocación. Que vete tú sepas. ¿Qué coño es eso? La verdad. De vuelve a las lunas desde mi casa. Habla con Adelaide Oaks. Que me da un aspecto. Garlick. Garlick. Profesora... Profesora Dick 2. 2. Profesora Garlick 2. ¿Ve? ¿Qué te parece si te mostramos lo que... Cómo cultivar discurania socia? Eso. Espérate. Me dice que compre las tres. No. Espérate. Espérate. Tarea de la profesora Garlick 2. Vale. Las tres plantas de combate. Que son estas. Siempre me emociono cuando los jóvenes hacen compras. Ya tengo las tres. Semilla de tentácula. La podría comprar en realidad. Para no tener que volver a plantarla. En macetas grandes. Y estas macetas medianas. ¿Qué? Paso 1. Comprar semillas de discurania socia en The Magic Nip. De Magic Nip. Gracias. De logo. Pago. La puerta siempre está abierta. Vuelve pronto. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Paso 2. Comprar mesa de jardinería con maceta grande. Mesa de jardinería con maceta grande. Sí. Voy. Y... Vamos a ver. Paso 3. Colocar la mesa en la sala de los menesteres. Con el hechizo de invocación. Gracias. Que grande, Paquito. Espérate, pues. Tiremos paso, eh. Sí, lo sé, lo sé. The Magic Nip. ¿Cuál es The Magic Nip, cabrón? Aquí. The Magic Nip. Very, very, very. Very, very nip. Very, very happy. Paso 4. Plantar las semillas. ¿En serio? ¿Y el 5 qué? Espera que germine, ¿no? Pone... Paso 5. Mientras crecen las plantas, compramos plantas de combate en Timofila. Ya, lo acabo de hacer. Lo acabo de hacer. Lo acabo de hacer. Es porque tarda 10 minutos en hacerse, básicamente. En lo que los 10 minutos tal, me voy a hacer la principal, básicamente. ¿Semilla de qué? De Curania sovia. Y ahora, ¿dónde compro...? Veo que se te dan bien el Hogsmeade, ¿no? Pone... Pone Hogsmeade. ¿Tú es feo? Pero la... Había un tío que vendía... Eso. Pero no me acuerdo cuál es. Hay un tío que vende cosas para construir. Literalmente. Sí, espérate. Colocarle... Aquí. Macetas grandes. Es el tío del bombín. Voy. Tomo y mi camino. En tomos y pergaminos. Voy. Grande pa' aquí. De jardinería. Con maceta grande. Hayps. Hayps. Era... 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 ¿Dónde era? En tomos y pergaminos. Aquí. Ah, mira. Está lo mío. Es este, sí. Tengo dinero, ¿eh? El señor del bombín. El señor de la noche Metad, metad de animales En dialle, ah no, este no es Maceta grande era Esgicería de mesa Esgicería de mesa Y ahí se te fue Esgicería de mesa De mesa de jardinería Otra vez se le corta ¿Cómo se me va a cortar tío? Pues pongo dos Dos, mesa de jardinería Con maceta grande Y si cojo dos macetas grandes ¿Qué problema hay? No entiendo Me compro la grande Porque voy a lo grande Y esto por la cara Tiene menos defensa Pero tiene más ataque Y me quedé sin dinero Me cago en la hostia Casi, casi, casi Te vuelves a escuchar doble Casi Pero no Porque no se pone el Twitch Ah, muy bien Porque le estoy dando Y no se pone Pues Va bien O sea, lo veo Lo veo factible Sí, sí, no Sí No, era yo Era mi implicación Que iba con el full ¿Pero por qué? Vale Dobby está Muy triste Sí Eh Entraste Y se vio ahí En plan de Limpiando el suelo Con la luz de fondo Mediana Grande Con dos ¿Ves? Ya tengo con dos Con dos macetas grandes Vale Con dos bien Pero ponla bien Simetría No te rentas De nerla Vale Me 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 hiciste Buen spoiler La verdad Espérate Porque el movimiento No está libre Y me estoy estresando Que cabrón Mira la mesa Es cuadrada Como la vas a poner ahí Yayo Yayo Coño Le vas a poner ahí De frente Porque no molesta Eh A la puta A la puta Vamos por el tercero A ver como es Coño Pero esto no es Esa es una chica Dios mío Vaya pedazo de maceta Cabrón Exagerado Como pasan por el lado De mi calle Escucha la música Escucha la música De los coños Loco Vale Ahora la discurania Sofía Tarda Un puto siglo 15 minutos No te da tiempo Aquí planto la discurania Y aquí planto la mandrágora Porque también lo tengo Vamos Pim pam Agilidad Venga Chuparla Y encima ya tengo las tres Tengo la col Tengo la tentácula Y la mandrágora Para usarla en la misión Que la usaré En la principal Básicamente Así que vamos a la principal A flipar Vamos eh Como en las omisiones ¿Y el Sebastián No te ha hablado? Vettel No Vettel está retirado No lo tienes No no O sea No Desde que me puso aquello Ya no me salió la misión Como que tengo que Sigue avanzando la historia Te enfado Está Está mulado Si Hombre Es que el tío El tío se volvió esquizofrénico Pues normal Sabes lo que te digo Lucha Lucha Si que está esquizofrénico No sé pero Cinemática Y fue Hola guapo No sé Estás viendo Howard Legacy Solo En serio Solo me ayudó Me alegra que hayas recibido Mi lechuza Tenemos que evitar Llamar la atención Nati ¿Qué ocurre? ¿Por qué estamos aquí? Como prometí Investigué un poco Para averiguar Qué trama Harlow Lo seguía Hasta cabeza de puerco Estaba leyendo una carta Solo pude ver Que estaba firmada Y llevaba el sello De Victor Rukwood Y Una cosa más Harlow le ha hablado De ti A sus compañeros No te confunden Con otra persona ¿Verdad? No Rukwood y Harlow Me tienen en el punto de mira ¿Por qué me mentirían? ¿Y qué buscan de alguien Que estudia en Hogwarts? El profesor Fig me dijo Que no contara nada Pero sé que puedo confiar en ti Nati Rukwood y Harlow Buscan algo que el profesor Fig Y yo encontramos en Gringotts ¿Cuándo fuiste a Gringotts? Fue justo antes de venir a Hogwarts De hecho Es la razón Por la que llegué tarde A la ceremonia de selección Un traslador Nos llevó allí Después de que el dragón Atacara nuestro carruaje ¿Qué diablos? Hay una cosa más Es un poco extraño La verdad El profesor Fig Dice que guardo Una rara conexión Con cierta magia antigua Muy poderosa ¿Y Eso qué significa? Aún estoy aprendiendo Pero puedo ver rastros De ella No sé Calle a la nadie Que no puede explicar De otra manera Y en mi personaje tampoco Lo sé Sí Y sé que tendré más preguntas Por ahora Está claro que Rukwood y Harlow Son una amenaza para ti Para mí Y para todo el mundo Y podemos ayudar A acabar con ellos De una vez por todas Esa carta Es la prueba tangible Que necesita la señora Singer Es la razón Por la que seguí a Harlow Hasta aquí Y por la que te escribí a ti Necesito tu ayuda Para conseguirla Pues venga Te ayudaré a buscar la carta A la ti Me alegro de oírlo Primero tenemos que entrar En el torreón Yo voy a la puerta Venga Que sí Ya está Fajor Eso fue un momento De Fail ¿Por qué? ¿Qué pasó? Del canal ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Yo se me fue el Dolby F*** Fanny moment Eso Fanny moment Pero ¿Pero por qué? Lo de Lo que hiciste antes No me acuerdo Que me tuve que silenciar Pues estaba escogonando La verdad No me acuerdo Tenemos memoria de pez Ha funcionado Ah 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 Y esto Que se Puso el Leviosa Solo Literalmente Lo acaba de poner solo O sea Me dio la pista El juego Eso, eso Dame cositas Que quiero vender Que me falta dinero Y ya te digo Voy a farme animales Como un perro Pero si no puedo subir ¿No? Tienes que poner Leviosa Con la caja Y cuando la caja Estás duro Leviosa Paco Nada Se te corta Cuando la caja Cuando la caja Esté en el aire Vale Vale, vale, vale Vale, vale Pero Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Pero trepa Joputa Se quedó ahí mirando No me había Enfijado yo En que podía saltar Solo un objeto Que estuviese levitando La verdad ¿No te diste cuenta De que el videojuego Se puso a levitar La caja sola? Sí, sí Eso sí Eso sí Entonces Ahí está Ahí Mira Tiene Un tiempito Vale Ay, Dios Vaya bugueada Vaya bugueada Cabrón Y no me dejas entrar Cuidado Espérate Ahora Sí, 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 puede Tranquil Ah, no Tienes que ir Por el otro lado De esa caja Aprende a jugar Paquito Me la pela Jeje Aguacho Ha flipado He, ha flipado Te cargaste el lore Del juego Me la pela Termino antes ¿Y ahora qué? Hala Ya Qué fácil ¿No? Ve Me estaban Me estaban comunicando Por el pinganillo Que tenía aquí Por el otro lado También Pero no me hizo falta ¿Ves? Hay que Hay que ¿Sabes? ¿Quién es el pinganillo? Bueno El pinganillo Te lo dije yo Antes No, no, no Aparte de ti también Los oigo ¿Qué es que se oye? Oh, oh Mira Eh, eh Maltrato animal Eh, eh, eh Denuncia Highwing ¿Conoces a ese hipogrifo? Highwing Cambio De planes Voy a denunciar El juego Qué marido Cuántos animalistas No lo habrán hecho Ya, de verdad Seguro Estos pesados Estos tontos Maldición Sí, sí Das tú la vuelta Mi rey Te digo Cómo voy a subir Te digo Cómo voy a subir Yo al tejado Pero el juego No me va a dejar ¿Ves? No me va a dejar Es que es un pedazo De puto perro El juego Te lo digo Iba a coger la escoba Y me iba a plantar Y arriba O sea Es que ya está Terminas antes Pero obvio Que no te va a dar No se puede dejar Que me vean Supuestamente ¿No? Pero me O sea Me voy a dejar Que me vean O sea Lo que te digo O sea A ver Si lo hacemos Si lo hacemos En sigilo ¿Tú qué crees? ¿Lo piensas? Pero no me gusta Sigilo Prefiero ir cargándomelo A todos Literalmente Tú vas al choque Sí Me sale bien Normalmente Normalmente Esa caja Podía mover Esa caja La tengo que mover Porque si no ¿Cómo coño Subo yo ahí? Ahí sí que me pillé Ahí me acabas De dejar Me acabo de quedar Yo también Un poquito de loco La verdad No sé si tienes Que meterle un Depulse No Hay que usar Levios El Wingardium Creo Y sacarla Para afuera Por la Hacia arriba No sale Por lo que veo Hacia atrás Hacia atrás ¿Hacia dónde? Hacia atrás De dónde Está la caja Fíjate No tiene un agujero Pero yo no No, no le puedo Dar para atrás Buah Que yungo Esperate a ver Cayó Ya está Ok Ves que hacia atrás Vale, vale Sí, sí, sí Tranqui Hombre Me quedé en pena Creo que tenía Un agujero Como antes Amigo Ok Hostia Le digo la cabeza Remate Anto no No, hombre Trauma De dragón No lo ponen fácil Para colarse Es que el pobre Los NPC No es por nada Pero Cuidado Te caes 20 minutos Al lado Hostia Se cayó Se cayó De cabeza Y se quedó Clavado Y desapareció Muy bien Desapareció Cabrón Desde que cayó El suelo No, no Se cayó El suelo Se quedó Clavado Así Cual punta De flecha ¿Sabes? Tembló Tembló Un poco Así Como si Fue una flecha También Y desapareció Pobrecito Mira, pues Por ahí Tienes una Una prueba Merline Sí Me la pela Que me vea O sea Como me vea Te voy a partir La cabeza Así, por ejemplo Así que Cuidado con lo que hace Solo digo eso Equivocaste de ti Solo te digo No, no me equivoqué Ah, vale Ellos sí Vale, vale Ellos sí Te vio El de adelante Y mate al de atrás Sí, sí Lo sé Lo sé Me di cuenta Alohomora 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 Rebelio Coño ¿Sabes lo que pienso Cada vez que veo La encerradura Haciendo eso? No En los coches De drift Cuando hace el volante No lo tenga tan complicado No lo entiendo Y mira que me gusta el drift Pero no lo entiendo Tu referencia Cuando colocas el volante Que le das hacia la derecha De que se coloca El seguro El tope Los volantes Hostia Hermano Que susto Que se quiten Y se vuelven a volar Pues eso Hermano Me parece eso Cada vez que giras La rodilla Te vas a morir Cuidado que te caíste Te lo dije Se lo dije Que se iba a caer Y se cayó Y acaba de desaparecer Además Y se mató De su barco Le llamo Otra tío A los amor Sigo sin entender La referencia La verdad O sea Entiendo la referencia Pero no entiendo La similitud La similitud Tío Cuando tú te ves Un vídeo De drift El tipo Ay Ay Este shiny No No es shiny No A poco Los puffing Se parecen a los puffs Si Contrabandistas No Jover 4 Hay que tener cuidado Con ellos No hay 4 Nizzles 3 Son más listos Marinos de lo que aparentan No hay ninguno Sabos morados gigantes 5 Usad siempre guantes Para tocarlos No hay ninguno Un testral Sé que podéis verlo Porque han estado a punto de morir Hipogrifo 2 Entre estos Tengo una pista Sobre donde encontrar un par Fénix Fénix Cero Donde Pero hay fénix En el juego Rebelo Si Cuidado eh Ojo Cuidado Cuidado Ojo que Tú no sabes nada No puedo no Claro Por si acaso Con muy el agujero y arriba Te imagino Es que hay un montón de cosas Para lutear tío Claro Es un castillo No me acuerdo Te lo dijo antes El tío Eh No sé que dijiste Es un castillo De no sé qué Y no me Es que si Sabes de quién es el castillo Ah no me acuerdo Creo que sí que lo dijeron Pero no me acuerdo Claro Es que un castillo De eso De un muchacho ahí De tal De un muchacho Me cago en su puta madre La puta que lo parió Al juego tío Eso No me metió en la cinemática Y quería explorar antes Uno y dos Tranquilo No había mucho Oh oh Ahí estás Hostia Ese es el mío Y yo pagué por eso Bueno yo no sé Pero pagué por eso Milagro no me ha reventado el ordenador Milagro sigue Sigue viendo Dios que guapo Esto decir Que sí que sí Que se ve muy bien Y no peta por la cara Ole Ole los caracoles Siga la Natasha Creo que me da la gana Me voy ¿Te imaginas? Y te dice La música cabrón Que guapo Ahí está el expreso de Hogwarts Estará volviendo de un viaje no programado Pero bueno ¿Qué pasó? ¿Quién jugué? No sé No sé qué escuché la verdad Johan amigo Se te escucha Es de Narnia Perdón Hola Hola Buenas noches Llegaste en un momento épico la verdad Estoy volando en un hipogrifo Con una música todo épica Perseguiendo un tren Yendo hacia Hogwarts Ah si se lo compró Sí Ya le tengo Vale me escucho doble Cuidado Me escucho doble Cuidado Bienvenido a mi mundo Cuando no me escucho doble Pero por toda la cara Es raro Pero por la cara Se escucho muy Ego bien Sabes Yo pensaba que era Yo pensaba que era otra persona hablando Y que tal hombre Yo Bastante bien cansado Bastante bien cansado Estoy bien Pero bien cansado Ah bueno Bien verga Estás bien Y Bueno Me tesean por cosas productivas Ah no Si si Claro Pero que va a hacer Que se lo vota ahora Está bien La puta música Osea De locos Las tierras altas De escoso Bueno Pues aquí tienes Tu segunda montura Si Así De gratis No me lo esperaba La verdad Y después de esto ¿Quién va a coger Flipendo Para escuchar la voz De Lillo Juan Y con eso Terminamos el directo ¿Vale? Pero es la de Lillo Si si Es la de él Yo pensaba que era la de él No 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 había nada De que preocuparse Lo tenía todo Bajo Yo que le pasa en el pelo ¿Viste encontrar la carta? Se la quité directamente De las manos ¿Qué le pasa en el pelo? Está bugueado Si Y tanto Tío Quiere un fénix Va Aunque no sé bien Donde encontrará uno Pero también incluía Las órdenes de Harlow De inspeccionar el castillo En busca de furtivos Suficiente para relacionar A Harlow con los crímenes Tengo que darle la carta A la señora Singer Podrá hacer algo Cuando la vea Bueno Cuéntame ¿Dónde conociste A estos hipogrifos? Solo conocía a Highwing Poppy nos presentó ¡Hostia! ¿Y ese menú? ¿Sea un hipogrifo? ¿Cómo no? A Poppy le aliviará Saber que Highwing Poppy Pleating Sí Quieren a mí El marrón se desbugueó ya Del blanco ahí va Yeah Mira lo que feo Desde el culo Se ve muy mal ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta El culo de caballo? ¡Nuevo objeto Desbloqueado! Highwing ¡Objeto! Así es como tratan A los animales En este juego De objeto, ¿no? No Uy, 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 uy Lo que acabo de ver Uy, lo que acabo de ver Uy, lo que acabo de ver Uy, lo que acabo de ver Que no me deja ponerlo No puede ¿Por qué? ¿Por qué? Y el cáligo Está encima de Highwing Bájate Bájate Tenemos el testral ¿Vale? Y tenemos Highwing El cáligo Y el cáligo 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 Está guapo el cáligo, ¿eh? Vamos a probar el testral Eso sí Colosso azul Play 2 Y, 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 a ver, a ver Negros Colosos azules de Noye Qué guapo Pero es que este parece un dragón, tío ¿Ves? Lo que, claro, parece un bambi No, no me gusta Es un puto bambi O sea, es muy flaco Es que... Está raro Está guapo, está guapo, ¿eh? Es su verdad Está medio muerto A ver, son, son así Ya, ya, pero porque es así Claramente Planea con las alas Fíjate que las alas se quedan muy... Se quedan muy... Es que se te sigue cortando, hermano Se te corta desde que empezó en directo Ya, pero... ¿Aterriza esto? Voy a salir de aquí yo Sí, salí en traves Y vamos a... Me voy a quedar con el cáligo, seguramente A ver... Nos ponemos el cáligo Y, 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 y... ¿Qué iba a ser? ¿Qué? ¿Por qué al Johan se le ve? Johan 3, 0 ¿Por qué 3, 0? ¿Cómo que...? ¿Qué? Están los nombres en el Discord de nosotros Perfecto Pero al Johan se le ve Johan Entre paréntesis 3, 0 Eso es porque estaba haciendo alguna movida rara con alguien ¿Qué estabas haciendo, Johan, tío? Siempre igual Voy a intentar no coger la misión Se mudeó porque sabe que estaba haciendo cosas ilegales Pero si solo tiene 7 ese flash de tiempo A ver Vamos a... Es que, claro Si me meto ahí A lo mejor me voy a meter en la puta principal No estoy seguro, la verdad Bueno A ver, en breve vamos a terminar igualmente Pero antes de nada Quiero... Quiero hacer aquí Quiero hacer la misión del flipendo Vale Es verdad Comprar Ah, vale Vale, vale No, claro No utilice las plantas Debería haberlas utilizado Me voy a meter aquí Me la voy a jugar, eh Igualmente Si me salta la historia Pues no pasa nada Es para liberar al escarbato Vale Escarbato Escarbato Ay, 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 ay Los 3, los 3 Límite de especies alcanzado Son 4 especies Tienes al pájaro Al munkal Lo siento Cómo, cómo Devolver No, no quiero devolverlo Me lo quiero que da A mí Aquí Mover el inventario A ver, tengo De todas formas luego podrás Poner Sí, creo que sí Que podrías ir desbloqueando Más huecos y todo, no me acuerdo Creo que sí Pero no puedo meter el Testral si tengo los Mooncalf, tío Bro, es que tienes un Mooncalf, a Highwing Al Escarbado Y al Juggernaut Son cuatro especies La música, hermano Me está volviendo lobo, lo siento Se acabó, está la pinga Afloja ahí un poquito Porque madre mía Ahí, ahí, más suave Sí, sí Me saturó por un momento los oídos ¿Sabes? Se te ve azul Se ve azul porque hice rebelión Qué guapo Pero el otro se ve Parecen, ¿cómo se llama? Goku transformado ¿Y el Testral dónde está? O no lo puse al final No lo puse, ¿no? Está el Escarbado por ahí Escarbado Los Juggernaut Los... Pero dónde está el puto Escarbado, tío ¿Alguien ve al puto Escarbado? Porque yo no Eh... Allí al fondo Allí al fondo Al otro lado, a la derecha Izquierda, perdón Creo que... No lo veo, tío Seguro que está el Escarbado por aquí Te veía Es que ahí hay otro pájaro, pero... Ahora mires y no está el Escarbado metido En el mapa A ver, tu pelaje Tu pelaje Gracias Aquello No es aquello que estaba ahí No, esto es un pájaro No, para el otro lado Otro pájaro Míralo aquí Ya lo encontré Menos más Esto pesado Mira, tío Qué pequeño, loco No, va a ser grande O sea, tú te viste las... Las esto de... No, pero en plan Que... Que por la cara No salía ni... Ni el... Ni cuando... Llámalo Se pueden llamar los animales Ah... Que no tengo ni putea De cómo llaman los animales Me va a tener en el revés Escarbado el único rinco Sí, es para el único rinco Correcto R2 R2 tiene un hechizo, tío No, pero para que te salgan las opciones de los animales, toño Lo que tienes aquí encima de los hechizos Bueno Vamos a ver la misión de Flipendo Para terminar directo ¿Vale? ¿Yeromy? ¿Qué? Lo que ponía encima de... El... Tío Interactuar No, bro Dios, hermano Lo... Le puedo cambiar el nombre Le puedo poner Paco Por ejemplo Ahí me... Ahí yo estoy viendo RB Y me sale como... Y sale como una zarpa, tío Había un método de... Un método de reproducción De llamar al puto villo delante tuya Pues me la pela Ahora mismo no me acuerdo Te lo prometo Ya, ya Pero que ahora mismo no me acuerdo No pasa nada Vamos a ir a mundo Vamos a utilizar las plantas en combate Para que me dejen tranquilo Es más Me hace falta un botón Para rotar mapas Para poder girarlo ¿Sabes lo que digo? Para ver esto De aquí De frente Y vamos a ir aquí Porque aquí hay un mapa del tesoro Y seguro que aparecen enemigos al lado Que el mapa del tesoro Es una misión Que no ha terminado Es que quiero escuchar Flipendo Y ya terminamos Ya con el Flipendo Ya por mí Satisfecho No me esperaba avanzar tanto La verdad O sea Por lo menos en historia Pío la mandrágora primero ¡Mandrágora! Las coles Y Tentácula ¡Hecho! Vuelve con la profesora Gáhrlich ¡Hasta luego! Hostia el árbol Buen árbol, eh La verdad Todavía sigo sin entender Por qué la puñetera escoba A veces decide pararse No es por la estamina Pero no debería parar ¿Sabes lo que te digo? En plan La escoba puede seguir corriendo Sin utilizar el turbo Pero hay un momento En el que no Estás apretando El joystick Hacia adelante Que creo Que es ahí En el momento En el que se clac Se para No sé Siempre pasa No sé Pero siempre En verdad Le voy dando pa'lante Todo el rato Uy Porque no eres tú O sea Todo el mundo Al principio Yo me acuerdo Que empezaban con la de eso Y veía que se agarraban En el medio Y decían Tú coño Que raro ¿Sabes quién gana? ¡Que mira! ¿No puedo mirar o qué? Mira pa' allá, bobo ¡Que mira, bobo! ¡Ay! Ha perdido dos veces ¡Qué mala es! La otra mejor Ah, muy bien Así se sienten Los NPCs de este juego Por la cara No creo que diga Flipendo la primera vez Así, ¿no? No creo Y espero que esté bien hecho Porque a lo mejor Está mal hecho el mod ¿Sabes? No lo he probado No lo he escuchado Ni nada Lo vi y lo puse Directamente Vamos a ver A ver qué pasa Felicidad Parece que está diciendo Otra cosa Qué bueno Ah, sigue Esta profesora Es toda una juguetona Todo está en la muñeca Pruebe a ver A ver Vamos a ver Para usar este hechizo No hay nada más humillante Que lanzar a un compañero Por los aires Cuando solo querías mover Un par de macetas Ah Pues sí Va, se viene Por favor Por favor Que funcione 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 No me lo creo Cabrón No me lo creo No me lo creo No ¿Y ahora por qué no habla? A ver Ahora no habla Pero cállate Cabrón Que no lo escucho No Pero no funciona Ahora Vaya basura Vale, a ver No Buenísimo Ya está Ya está El mejor mod De este juego Es que Es que No puedo Espérate Voy No, no Es increíble Es increíble Claro Cuando lo usas Dos veces De seguidas No funciona Pero por ejemplo Si usas otro hechizo Y luego Ahí está Funciona Nada, nada, nada El mejor mod Del juego Ya está Es que Es que Yo no puedo Resistirme a los mods Es que los mods Van a por mí ¿Sabes lo que te digo? O sea Van a mis puntos débiles Y aquí viene Lo de esa voz Como si fuese Nada Te falta Lore El Ijojuan Y sus cosas ¿Sabes lo que te digo? Es Ijojuan Vale Es el que grita El flipendo Ese Es que Sí Pero Se escucha como Como si fuera El muñeco ¿Sabes? En el vídeo En el hecho Que está muy bien Para esos niños Pequeños Claro Es que Vamos a ver En el Harry Potter Original Vale En el Harry Potter Original Harry Gritaba flipendo Así De esa manera Es más Lo gritaba Muy parecido Pero muy parecido O sea Exagerado Entonces Entonces el Ijojuan Y vi el mod Y dije Lo tengo que meter O sea Es que lo vi Y no pude resistirme Ahora Ahora Cada vez que usen Flipendo En mi cuenta Como quien dice Van a escuchar Flipendo Es que No Tiene eco Y todo Cabrón Mira Tiene eco No No Tiene eco Buenísimo Buenísimo Nah Nah Increíble Increíble Pues ya está Con esto Ya estoy contento A ver Que tengo por aquí Pero vamos Que ya Goti Goti Pero eso son mod Esto no Mira Vamos a ir En la clase de adivinación Vale Aprendo el de sendo Y ya está Y terminamos el directo Por hoy Vale Buah Otra vez Los 16 gigas de ram Dios Le cuesta Dios Como le cuesta ¿Dónde está? Es que es muy bueno Es que no puedo evitarlo Solo falta ver Ay dale 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 Si pero ¿Dónde pones eso? ¿Sabes lo que te digo? En un hechizo también No me jodas No tío Pero Pasar por al lado Del enano Y Ya Lo hizo con la mano En verdad En verdad En verdad tú piensa Sofraje productivo Hermano Espérate Acaba de ser un hechizo con la mano Si Vale ¿Qué dijiste? Fíjate Piensa ¿Cuatro clases? ¿Se descumple el curso? ¿Eres el mejor alumno? Eso nunca lo he entendido De Harry Potter Cuatro clases al curso De cuatro No Cuatro clases serán En la película Porque no es algo Obviamente Principal Pero Pero tú Fíjate ¿Cuántas clases has dado? 27 O sea He hecho He hecho Veinte Y ha exagerado O sea Exagerado Que sí Que sí Que sí Hay bastantes Pero no vuelves Pero no vuelves A ir a esa clase Pero coño ¿Cómo que no? Vamos a ver Paco Y si no vuelves A esta clase ¿Por qué coño? A lo mejor te pone Kogawa Uno Kogawa Dos Kogawa Tres Estas vale Porque están fuera Y son globos Y es aparte ¿No? Pero por ejemplo La que hicimos antes De Garlic Era la de Garlic Dos Eso significa Que habíamos pasado ya Dos veces Por el mismo sitio Mínimo Porque claro ¿Sabes lo que te digo? Claro Pero eso es lo que voy Ya hemos hecho esa clase Dos veces No sé si tú me entiendes Pero es que no Si pones muchas clases más Es una comida Cabrón O sea tú quieres jugar No quieres Yo hubiera puesto Un par de clases Y tal más Poder Veo cosas buenas A fin de cuentas Tengo el futuro Por delante Y pienso coger Lo que haga falta El futuro No está grabado En piedra Las personas Con fuerza De voluntad Pueden moldearlo Y usted Parece tenerla Sin embargo Esta charla Sobre el mañana No puede desviarnos De su éxito actual Informaré A nuestra subdirectora De su desempeño Ejemplar Y si ese desempeño Es un presagio De lo que puede Depararle el futuro Veo grandes cosas Canalice su magia Descendo Te prometo Que estabas aprendiendo El hechizo Y yo estaba Escuchando La música Y tú sabes Lo que A lo que se me recordó A lo de Sacaba tú La chiquita tú Chacha tío Por la cara Está flipando Pero el flipando ¿Qué hace? Hace saltar objetos Y enemigos Hacia arriba Y hacia atrás Debido a su Reducido tiempo De recarga Es excelente Para preparar Juegos malabares Su capacidad De voltear objetos Al instante Util para resolver Enigmas Y aprovechar Las debilidades De ciertos enemigos Eso significa que Lo siento Pero Leviosa Se va a la puta O sea Levioso En sí Ahora aprendí ¿Cuál era? ¿Cuál acabo de aprender? Cabrón Descendo Perdón ¡Para abajo! A ver Es que no se me recargan Las habilidades ¿Sabes? Es usted A ver Me gusta La verdad La verdad Pero No nos vamos a ir Sin antes Otro ¡Perfecto! Pues ahora sí Señores Despídense Nos vamos Para la verga Pero para hoy Por favor Quiero movimientos De los tres Que están aquí Presentes Y eso A ver A ver A ver Me estaba silenciando Te hice la del lucho Te hice la del lucho Lo siento Venga No queremos Es lo que hay Es lo que hay No me quiero ir Paco Hermano Por la cara Acabo de una cosa Y me acabo de quedar flipando Ya Te quedaste Me quedé flipando Pero lo dices muy bien Parece que es el puto niño Espérate otra Otra Mi mamá No Tío Me lo jodiste Lo dijiste a la vez Y ahora no se oye Porque tengo que tirar otro Es que pegan Verdad Tío Bueno Venga Ahora sí Vamos a poner esto Ve un segundo ¿Dónde está? ¿Qué sería de De los videojuegos Sin estas cositas? Sí La verdad que los mods Cuidado Pues nada señores Por aquí lo dejamos por hoy Y volveremos pronto Con el Hogwarts Legacy Pero 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 A ver si hacemos un directo De Forza en medio Porque yo sé que se estresan Si no hay coche Vale Así que bueno Por aquí lo dejamos ya Y señores Ahora sí Si se quieren despedir bien Y si no Pues eso Hasta luego Algún día ¿Por dónde caer Con los camiones? Algún día Haremos Minecraft Depende Si me lo compras Si me lo compras el pago Bueno Si me lo compras el pago Si Venga Un día Un día Un día Un día Un día Un día Un día